o sea también lo jevis rosquín no venga si vamos a empezar ya que lo que luego si no son las 11 de la noche no termina y tengo bastante sueño se me hace tanto calor que se me está pegando literalmente las pantorrillas a la silla porque no he cambiado de silla todavía tengo que hacerlo ganamos sí sí vale por script por eso no puedes hacer ni un bot de disco que no lisa que no y no para que no se esté colando nada de ruido y fuera está cantando una persona que la estoy escuchando a través del modo monitor vale porque el modo monitor no pasa por el antirruido y canta que parece un gato atropellado o sea menos mal que no se escucha nada en el stream saluda a jorge vale que el año que viene va a salir del ayuntamiento patadas vale por script el beneficio de un lenguaje de programación funcional que compila javascript el de fuera está programando en voz alta efectivamente coño enchufemosle una grabadora que a lo mejor está programando en rockstar también compila javascript relegible eso es importante ante todo es importante que compilas a javascript legible porque definitivamente no voy a decir que no pero legible pues no te creas tú permite reutilizar código javascript fácilmente esto es importante bajo mi punto de vista del problema de él me lo otro día era este que no podía reutilizar código ya existente o sea yo quiero impulsar código que ya está hecho yo quiero poder importar un paquete yo quiero poder hacer cosas que ya están hechas no quiero volver a inventarlo todo simplemente porque con él no lo soporta eso sí que sería muy bueno vale una colección extensible de librerías para hacer aplicaciones web servidores web aplicaciones y más un tooling excelente y soporte en editor con reconstrucción instantánea vale una comunidad que tiene muchos recursos para aprender construye aplicaciones del mundo real usando técnicas funcionales y expresivas como tipos de datos algebraicos y pattern machine esto de que me intentáis vender esto como un maravilloso polimorfismo ni a nivel de fila esto igual es una traducción que no estoy comprendiendo bien tipos de alto nivel tipos de clases con dependencias funcionales polimorfismo de rango superior vale entender exactamente cero unidades de información pero vale vamos a seguir adelante esto no tiene una versión web no sigue nadie quiere decir tampoco voy a probarlo descargándolo a ver luego me echéis la bronca porque no pongo el modo oscuro entonces quiero saber si esto tiene modo oscuro ya de buenas a primeras pero luego me decís dani el modo oscuro y es que no tiene modo oscuro esta página vale salvo que lo instale tampoco me parece para tanto luego está es pago que esto es algo que me había parecido leer antes en el chat la palabra es pago yo no sé que lo ha dicho al atriz le falta un buscador o sea tweets estás guardando todos los mensajes déjame verlos igualmente sabes o sea si estás guardado todos los mensajes que mandáis nosotros pensáis que se pierden cuando reinicia es el chat no yo luego lo de un botón y poder lo que habéis dicho desde hace años vale o sea no tienes la extensión que te mete el modo oscuro siempre no porque para que si no me gusta el modo oscuro yo lo pongo por vosotros que luego se enfade conmigo a mí no me interesa el modo oscuro para nada bueno antes había mencionado es pago en el chat la recono la herramienta recomendada para pura script ese es pago que puede ser instalado con el pm y es pago es tú quién eres pero usted quién es es un gestor de paquetes para pura escrito que funciona gracias a tal y a paquetsets que que es dal archivos de configuración mantenibles es un lenguaje de programación de configuración optimizado para la mantenibilidad es json más funciones más tipos más import o sea una pesadilla dal es programable pero no estoy incompleto basta basta ya basta ya para mí vas a ser para mí vas a ser un tome excesivo y ya está no vale siempre puedo bajarme por script desde el desde npm y ya estás a eso se da un poco es para tanto vamos a empezar por la guía vale a ver que me encuentro la guía es esto yo pensé que había una página de documentación es pago in it pago bill es pago test a reti qué maravilla a que estás punto da el ser pedo la ocasión de haberlo llamado el lenguaje programación dul para poder decir que es delicioso main.purs main.purs vale en la que me están liando menos mal que no sé es que no sé yo lo estoy flipando porque no se escucha ni una mosca de verdad se escucha bien el stream o sea a nivel voy a quitarme la música un segundo vale decídmelo los que estáis en el vivo ahora que no hay música se escucha bonito o sea diríais joder se nota como cuando me meto en él como cuando me meto en el google mito cuando me meto en el team si escucho como como si estuviesen hablándome a través de los airpods que se escucha como un airpods o se escucha natural porque si se escucha natural la verdad es que significa que el algoritmo este que usa obs para filtrar ruidos es la repanocha se escucha 100% perfect pero es maravilloso o sea no es coña pues entonces esto es un prodigio de la naturaleza vale o sea esto es un programa que se llama rn noise es una red neuronal hecha a nivel de cpu es lo único malo pero es una red neuronal y tal antirruido para ver la diferencia vale voy a quitar antirruido a cinco segundos porque esto quiero que vaya a youtube y es que si quito el antirruido me voy a meter en un lío y no voy a poder subirlo a youtube vale a esta o sea podéis buscarlo el paper está en internet y tiene ejemplos y es maravilloso porque es una red neuronal o sea no es simplemente un filtro de baja calidad que dice todo lo que esté por debajo de 30 cb lo quito no no o sea es neuronal y es flipante como tú te ves el paper y escuchas sólo se escucha estática bueno entonces igual lo que se escucha es el ventilador pero bueno aún así está bien que no se escuche el ventilador es maravilloso la verdad o sea a ver evidentemente hoy en día hay tecnología como por ejemplo yo que sé la envidia está que te limpia el sonido y tal pero la envidia es de código cerrado y el reno es este código abierto entonces me parece maravilloso porque me parece que tiene mucho mérito en ese sentido o sea que tiene sentido publicarlo de código abierto porque todo lo que es innovación hoy en día muchas de las cosas lamentablemente acaba siendo código cerrado entonces que te publique en el algoritmo y que venga o ves y diga pues voy a dejarme la librería utilizarlo para mi programa pues es maravilloso sinceramente y luego rtx sí pero no todo el mundo tiene una rtx entonces hacerlo accesible pues está muy bien y tengo ocho cores que hagan cosas joder que para eso son ocho cores claro el tema está en que esto no tiene como tal ya te lleva a la quick start guide porque no tiene un artículo tiene un enlace que sea lee la documentación o sea tienes esto ya está no tienes más guías no hay una página que sea ven que te explico repositorio de documentación el libro por script by example contiene proyectos vale y luego las herramientas a ver qué se puede hacer por escrito incluye un id server por si de implementa un language server por si de server vale y por ejemplo para bim o para emacs lo tienes sí psf y de bim ale tiene soporte para pura script language server y coq también y por escribir si ya lo tiene a dele para mí es suficiente en verdad lo puedes instalar hay que hacer una pirula un poco perezosa te refieres al libro pero yo voy a poner la música que me queda en silencio ahora que lo pienso se está embobado que me queda en silencio no esto está muy bien el por script book vale el por script book me llevas aquí vale bueno a ver te digo una cosa ni tan mal vale prefiero ver ejemplos en realidad o sea no me parece tan mal pero bueno no vale pues nada abrimos una terminal vale voy a llamar pur pur porque se antoja que estoy usando no me vale iba a escribir pur script me refiero a los drivers de nvidia sin tener una rtx vale sí pero para linux que bastante esfuerzo hago para que funcione el nv en que mi ordenador yo creo que me va a mandar a la por script esto funciona muy bien o sea el tema está en que lo ves se te mete mucho miedo porque aquí pone r no es buena calidad pero más uso de cpu pero es mentira no está usando mucho la cpu yo no veo que esté ocurriendo nada o sea pero hace pero igual que siempre luego tampoco es para tanto supongo que esto lo dice pues oye si tienes un pendiente un 4 tener en cuenta que a lo mejor no puedes arrancar esto pero da igual me lo puedo permitir tengo un raíz ajá vale es pago es pago de muchos vale me apetece usar bien soportar a esto si yo le digo es pago en algún momento pondré una cosa que no es poder espagueti o algo me equivocaré es seguro vale porque si creo un proyecto tiene start es a ver púrse 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 wow vale qué es esto vale dice que haga es pago bill así de buenas a primeras a ver no está muy bien contado esto porque pero bueno que vaya instalando cosas veo que este lenguaje le gusta instalar cosas mientras tanto yo voy a aprovechar a ver si por casualidad bien sabe lo que es un archivo tal ostras que lo sabe y sabrás lo que es un archivo puros ostras que lo sabe vale pues me voy a quedar con bim paso de o sea que decir si mucho en máximo total pero seguro que para emacs tendría que instalar el púrse mode o algo así y mucho código y mucho tal pero para púrse tendría que instalar el plugin de púrse para visual studio code paso me quedo en bien visto que lo soporta ya sólo queda que en algún momento me haga el language server la de hola y me quedé contento sabes bueno he hecho el es pago bill entonces ahora dice que haga el es pago test me encanta o sea vale podemos odiar es pago decir joder no tal lenguaje raro pero desde luego el nombre mola o sea es pago test es pago bill es sonoro eso no tú imagínate tú imagínate decir a tus compañeros de trabajo para ese hecho es pago bill o sea pierde esto el respeto automáticamente no es como te has ejecutado en el primer un dev has ejecutado es pago dev ya está respeto perdido es maravilloso se nos damos sinceros es maravilloso vale puedes instalar dependencias con espago vamos a estar utilizando list y foldable traversable así que vamos a instalarlo ya es pago install list y foldable través a la realidad tampoco voy a escribir a mano lo que puedo escribir es pago dev es para pipas esto para esto para en fin las librerías ahora donde estar disponibles en punto es pago barra list barra versión pero no estás usando no de módulos no no estás usando no de módulos serás mira qué dependencias me has bajado a un paquete jason cobarde trabajando en psci psci es el modo interactivo de pure script es útil para trabajar con computaciones puros y probar ideas creemos esto para punto js a favor podemos hacer el hola mundo y el hola mundo es con la lenta y esto para js y el lenguaje es como rockstar pero con cancí con frases de estopa rollo sea panda es yo que sé a raíz pues mete 5 en el sat panda por ejemplo pues en la raya empuja 5 vale a mí me convence como concepto es pago rep o puedes crear un archivo en tu directorio llamada por rep que contiene instrucciones para que cargue tus módulos y dependencias a ver es pago rep o instale en psp y eso otra vez amigo 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 esto es por todo lo que he instalado antes está instalando palabras que me da miedo porque me recuerdan a matías foldable functor with index b foldable un foldable y transversable no en empty transversable with index semi grupo a mí me da miedo todo esto a ver pero porque no hago una cosa porque no lo pongo side by side y ya está por la raja de tu falda recorre falda claro el bucle for el bucle for por la raja de claro por la x de tu y es un bucle for es decir por la e de elementos no sé estoy improvisando estoy pensando abres cpi usando es pago rep o vale pues sí que instalar movidas para programar javascript esto no es javascript re no puedes llamar a esto javascript esto no es javascript re si le dices dos puntos interrogación o sea si le pones una carita confundida bueno le voy a quitar zoom para ver lo que vale quit reload clear browse type kind vale esto es un poco como ghci o sea si me queda claro el concepto pero esto es como ghci vale vamos a utilizar import import prelude mira ghci te lo da el prelude de serie no tienes que hacer este para ip type map es un functor como nos lo vamos a pasar no voy a entender nada pero esto va a ser muy divertido vamos a estar utilizando funciones de prelude y data list así que asegúrate de haberlas importado vale importamos data list ten en cuenta que usar tap para autocompletar nombres puede salvarte el tiempo en psc y así vamos a resolver el problema de proyecto si listamos los números naturales por debajo de 10 que son múltiplos de 3 y 5 tenemos 3 5 6 9 y la suma de los múltiplos es 23 busca la suma de todos los múltiplos de 3 o 5 por debajo de mil maravilloso lo que se está perdiendo material y sí sí o sea material y no sabe que estoy haciendo no sabe que estoy haciendo haskell en ese esencialmente ya no sabe que esté haciendo haskell podemos resolver este problema usando funciones y composición de funciones directamente en repel no mejor es que tienes composición de funciones esto le da mil vueltas a él me esto le da mil vueltas a él él no tenía composición de funciones esto tiene composición de funciones es maravilloso vamos a listar todos los números que por debajo de mil como una lista podemos hacerlo usando range claro si pongo range 099 me das la lista de mil números vale deberías ver una lista con mil elementos en la línea comandos bueno más o menos vale me voy a fiar y voy a asumir que empiezan en cero le puedes dar un nombre vale como en haskell y ahora puedes filtrar aquellos elementos que no cumplan el criterio claro o sea a ver en realidad este ejercicio yo me lo sé porque el ejercicio uno del proyecto leer en realidad es maravilloso o sea ese me lo sé ya de memoria porque en su momento lo intenté hacer en haskell y se puede hacer en haskell bastante bien de hecho en haskell se hace muy bien porque como es un lenguaje de programación lazy es muy sencillo tomar generadores infinitos acotarlos con un take while hasta que se cumpla una condición y hacerlo a la y si entonces claro o sea esto es compatible con jquery pues buena pregunta aquí decían que es más compatible con el código ya existente ya veremos cómo de compatible es porque en cuanto ha metido es pago en la ecuación a mí eso ya es como vale pero no es tan fácil no creo que sea tan fácil de explicarle hola es pago esto es jquery conoces jquery yo creo que no llevo un par de días apreciando que la cámara y como una mancha no sé si es una mancha o qué pero bueno buenas tardes desde ecuador con que distro linux transmite transmito con fedora 36 vale múltiplos claro múltiplos o sea si yo cojo esto y lo asignó la variable ms ahora tengo en ese voy a saltarme las instrucciones voy a poner gdns que ha sido pero qué maravilla encima tiene estas monadas y lo primero que me devuelve es una monada me lo estoy flipando pero estoy flipando así de buenas a primeras toma una monada maybe para ti que aproveche abre la boca que está rica el like mode es lo mejor para mí gracias por entenderme dark mario gracias por entenderme a mí me gusta el like mode pero no puedo ponerme no puedo permitirme el lujo de ponerme el like mode en estos streams cuando acabo el este y me lo pongo en modo light buenas meser pero qué maravilla o sea si hago tail ns me devuelve el tail obviamente qué bueno vale entonces esto quiere a ver no perdamos el foco del problema dice busca la suma de todos los múltiplos de 3 o 5 que están por debajo de mil es simple de resolver de hecho a ver no voy a decir que ya me lo está resolviendo en realidad el problema o sea se trata de tomar esta fiesta lista que tiene los primeros números por debajo de mil filtrar aquellos que son múltiplos de 3 o múltiplos de 5 es decir aquellos que módulo de n3 es cero módulo de n5 es cero lo de ns para qué es supongo que está usando una variable llamada ns que le está dando los numbers por eso lo llama ns es un nombre un poco raro pero bueno ns vale numbers entonces múltiplos va a ser el filtro de todos aquellos números donde el módulo de n es cero con tres o el módulo de n5 es cero ns vale que son estos que tengo acá cómo saber si un número es múltiplo de tres porque sus dígitos tienen que sumar otro múltiplo de tres vale por ejemplo 8 más 4 12 más 3 15 15 es múltiplo de 3 si es más recursivamente podrías decir 1 5 6 6 6 si a 369 es múltiplo de 3 como si es el múltiplo de 5 pues amigo vuelve a primaria si termina en cero termina en 5 vale type multiples es una lista de nts ahora podemos usar la función zoom de data foldable para hacer la suma no puedes hacer un zoom regular ves aquí está el problema yo creo y esto es como haskell me va a exigir importar mil millones de historias y voy a perder más tiempo mirando la librería estándar para ver qué funciones hay que haciendo cosas útiles no sé si me explico son múltiples 233 168 maravilloso no sé si la respuesta correcta pero este problema está resuelto en mi perfil de la del del euler así que en realidad ya está quit sí ya vale ahora hemos visto cómo usar la repele así que vamos a irnos a un archivo de código fuente que era un archivo llamado euler punto pearls y copia el siguiente código vale me intriga a ver no debería intrigarme vale pero me intriga ya he visto el percal si es fácil lanzarle el lenguaje server así a palo seco o sea porque por si de a ver por si de start query anida server process claro el tema está en que yo estoy usando no me acuerdo cómo se llama el lenguaje server que estoy usando en bim pero te lo puedo decir en un segundo si soy capaz de escribir bien las letras me estoy poniendo nervioso ahora cuando empieza la parte de meter html y eso joder para un lenguaje que no lo necesitas no esto sí que se pueden hacer entonces cosas útiles ya sólo falta que me digas que se puede hacer e importar ese tipo de guardadas jquery tal lan server o lsp estoy usando bien lsp settings ahora ya sólo falta que me digas que una forma rápida de lanzarle el puro por script urs no lo soportas para poderte crear los estudios propios pero entiendo que eso se le vaya de madre psc y de bim pero que no quiere instalar un plugin propio para esto bueno da igual es igual si en el me da bastante igual lo importante es que parece que viene preinstalado el soporte para cursos o con eso es suficiente euler punto cursos vale módulo euler punto para bingkok bingkok me come la coc módulo euler web import prelude vale import data punto list range 5 es lo mismo lo que vamos a hacer importos data punto foldable zoom 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 vale es lo mismo o sea cogemos los números menores que mil filtrame a aquellos que cumplan una condición que es que n módulo 3 o al revés el módulo de n con 3 sea cero o el módulo de n con 5 sea cero en ese vale claro a mí me surge ahora una pregunta y esto ahora lo resolveré con el rpl soportar al igual que en has que las funciones currificadas de hecho quiero responder a esa pregunta ya de pulrpl pul sfi como me has dicho que se abre una rpl a espagos repel vale por ejemplo múltiples filter si yo digo simplemente módulo n3 es igual a cero o módulo n5 es igual a cero qué tipo tiene múltiples tiene tipo función bien o sea que sabe currificar eso es muy valioso es muy valioso porque ahora yo puedo hacer múltiplos de 234 más o menos comprobando que sea tipo y mt múltiples rang de 0 9 9 vale eso me refería no sé por qué no me ha dejado hacerlo pero vale esto no los 34 pero es muy valioso eso porque entonces tú puedes hacerte como en como en el caso de haskell puedes hacerte funciones currificadas menores y luego aplicarlas del todo de hecho me pregunto vale bueno no me pregunto nada porque no sé lo que me tengo que preguntar cuando sepa que me quería preguntar en primer lugar si quería comprobar una cosa pero se me ha olvidado lo que quería comprobar por mirar una cosa o sea no sé me queda en blanco de repente hay que ahora bueno da igual vale había una cosa de haskell que quería mirar bueno cuando me vuelva la cabeza me daré vale yo que sé euler punto pues vamos a volver a al proyecto a ver que me digas que es cada archivo comienza con la cabecera módulo en un módulo consiste en una más palabras capitalizadas separadas por puntos vale los módulos importan sus nombres completos incluyendo los puntos importas peruda importas data list importas data foldable vale es posible cargar este archivo en la repel y seguir trabajando a ver import euler no podemos usar es para móvil y compilar el módulo javascript claro es pago y no van trabajar más dependencias que no tenemos suficientes dependencias compila más compila más que no hay suficientes dependencias compiladas todavía tú compila más compila menos y encima lo compila mal pero o sea primero no tener que importar hasta un filter no hay esta es un haskell me parece que también ocurre con bastantes funciones que dices esto debería estar en la lengua biblioteca estándar pero por alguna razón no lo está da warning bueno es lo mismo entonces esto dice que en la carpeta ahora sí hombre y qué más perdóname la vida data euclidean ring necesito necesito saber o sea qué puñetas es un anillo euclideo o sea euclidean ring porque o sea porque esta importación tan concreta por mí los anillos son lo de o lo de la nba o lo de sonic debía haber prestado más atención en clase de matemáticas un anillo con cero divisiones son en que es un anillo vamos a ver un anillo en matemáticas es un conjunto ese junto a dos operaciones binarias suma y multiplicación yo esto lo di en clase y no preste atención y por lo tanto no me acuerdo pero es verdad el anillo z debería de prestamos de atención en clase pero estaba más ocupado terminando prácticas de asignaturas de programación lo siento perdón vale debe satisfacer una serie de condiciones vale entonces un anillo euclideo es un anillo con cero divisores no un anillo sin cero divisores en el que un entero a ver pero la pregunta es por qué estás importando esto es por la función módulo o sea tan pedante es este lenguaje que la función módulo tiene que revelar que en realidad forma parte de la aritmética modular y no te basta con decir módulo a secas sino que módulo tiene que estar dentro del paquete euclidean ring porque efectivamente el módulo es una cosa de aritmética modular y por lo tanto requiere utilizar un anillo por ejemplo anillo zp ¿es eso lo que me estás queriendo decir? espero que se llame en ello zp tengo dudas ahora mismo pero me quiere sonar que sí porque hacía la gracia de ah mira zp como el presidente poco entiendo mi nivel de programaciones junior con python y urbio en rails no te preocupes dar de mario yo tampoco entiendo nada dame la mano y disfrutemos juntos de esta odisea o juntas vale no quiero bueno mario me quiere sonar que a lo mejor es mario pero disfrutemos de esta aventura mágica y veamos a donde nos lleva porque yo no entiendo nada pero estoy maravillado con esto o sea por suerte como transpila no tengo por qué enterarme de esto yo cierro hago como que no he visto nada y seguimos con nuestra vida vale o sea seguimos como si nada vale o sea aquí no había visto nada yo voy a escribir por escribir no tengo por qué abrir y abrir anillos ¿vale? anillos los de sonic ¿vale? el compilador disparará varios warnings sobre declaraciones de tipos que faltan es buena idea dar explícitamente los tipos pensaba que nada superaría el desarrollo de sistemas operativos pero esto es muy duro lo peor es que esto es un engaño porque yo aquí dije que iba a hacer como javascript no es que son vamos a ver frameworks de javascript y tal técnicamente estamos viendo javascript pero esto es un poco como como verlo sin o sea le estamos quitando o sea esto es le es una una operación sin anestesia o sea esto entra esto entra muy duro o sea esto es tan duro que matías no aparece por el chat por miedo sabes porque porque tiene miedo de lo que está ocurriendo porque no lo entiende muy bien es pago o porque está dando clase que también es otra cosa vale no le diga nada es pago instala ser para escribir test pero quieres testear esto de verdad hombre a ver el test es fácil no tiene pinta que es crear un módulo en el que importas pero de importas a ser importas a ser y haces a ser para comprobar que han ser estos 33 168 ya está me parece bien crear ejecutables podemos modificar el main para que imprime nuestro resultado la consola a que capullo claro consola punto log forma parte de un efecto esto es lo que me intentaban avisar todo el rato en haskell que la salida estándar en realidad tiene que ser un efecto porque estás mutando el mundo exterior el mundo exterior desafortunadamente no es funcional y no es puro el mundo exterior es mutable y por lo tanto es impuro entonces tienes que utilizar efectos para poder hacer una función log que funcionalmente se comporta como ya está y que como side effect escribe en la salida estándar ahora entiendo porque se usa un poco los lenguajes funcionales en front efectivamente vale main.purse bueno esto en realidad está hecho también claro es que efecto es lo que en haskell se llamaba io en haskell yo me acuerdo que el main era de tipo io unit io era una monada que era por ejemplo la que usaba para escribir por pantalla o para leer datos del teclado porque vale venir aquí un poquito más suave porque esto para una cosa que me sé de haskell lo voy a contar este tipo de lenguajes de programación haskell por script elm se basa en un concepto que es la programación funcional que tiene un principio muy importante mismas entradas tienen que darte mismas salidas es decir doble de tres tiene que devolverte seis no tiene sentido lo contrario vale entonces esto es como la cosa que sale a veces por el discorde esa persona que pregunta por cómo hacer un random en haskell el problema es que como es puro mismas entradas tienen que dar mismas salidas entonces log cuyo propósito es escribir en la salida estándar no es computable como un lenguaje de programación funcional de verdad porque la salida es una salida un poco rara porque es que ocurren cosas en tu ordenador y eso no es puro porque no es funcional es impredecible depende mucho del estado en el que está tu ordenador de si estás en un ides y estás en una terminal no es exactamente 100% puro entonces se inventaron el efecto se inventaron el lío simplemente para decir no para decir eso no simplemente para decir vale nosotros tenemos una función llamada log que es pura porque no hace nada pero como consecuencia de evaluarla se van a escribir cosas en el exterior tú no no es que te devuelva lo que has escrito simplemente que una consecuencia no natural de invocarla es que se van a escribir cosas en el exterior igual que la lectura por teclado en haskell es un poco rara porque es lo mismo o sea esta función te tiene que devolver 5 si la llamas con yo que sé doble de 5 es 10 no puede ser que te devuelva otra cosa entonces claro si tú haces una función que se llama leer línea del teclado esa función es impura porque porque tú no puedes predecir la salida que te va a dar esa función depende de lo que hayas tecleado luego no es pura no es pura porque si yo escribo otra cosa ya me cargo el tema de que siempre te tiene que devolver lo mismo vale entonces por eso la envuelven otra vez en un ío vale para decir bueno tú cuando abras esta monada te vas a encontrar lo que hayas metido pero yo te devuelvo una monada y como ya te lo devuelvo envuelto es a no yo te dije que te iba a devolver una cajita con lo que has metido no lo que hay dentro vale efecto es el equivalente a ello en pura script está bien esto claro si yo ahora por ejemplo importó euler el punto en el que tienes que justificar que tu lenguaje se pueda comunicar contigo eso es o sea por eso no debéis dejar nunca 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 un matemático que inventó el lenguaje de programación porque se lo va a cargar todo hola maury valles bueno y valles pide el pack completo otra vez yo creo que me estoy quedando sin voz por el hecho de tener el aire golpeándome del ventilador y tal porque si no no me lo explico café bueno ahí te lo puedes permitir yo aquí no me puedo tomar café porque no dormiría esta noche es pago run siempre recordar este día como el día en el que casi captura al capitán ya que es pago también podéis banear por esto vale vale compilar para el navegador por favor por favor si les pago bundled app no encuentras es build vaya quién está usando es build quién está usando es build está usando oh my bass no estoy usando bass lo que pasa es que este programa es un programa un poco raro que está lleno de mollis pero yo estoy usando bass yo ya no uso esas cosas vale yo en otras épocas de mi vida usaba oh my ctsh usaba oh my bass usaba esa cosa que te mete cómo se llama lo que te mete colorines cómo se llamaba joder hostia term algo uno que uno que te hacía como bueno da igual yo ya no uso esas cosas vale yo ya uso bass a palo seco de hecho me da muchísima pereza transicionar a zs h powers power coño power que era bueno power tú me has entendido no sabes a qué me estoy refiriendo ya me da mucha pereza probar esas cosas yo uso la terminal normal de mi sistema operativo base en mi sistema operativo la pereza es un problema porque en macos han quitado bass y tengo que instalar bass para poder utilizarlo pero en esas estamos vale ha creado un bundle en el archivo index.js y pesa la friolera de 11,2 kilobytes pero esto es maravilloso o sea uno la mundo de 11,2 kilobytes es este el futuro que queremos para nuestros hijos aún tiene la max y claro por supuesto con tengo la marca de hecho es gracioso hasta cierto punto porque la mac ahora mismo es eso es un poco triste vale pero cuando no estoy a ver yo uso la mac para grabar vale mis vídeos y tal pero es un poco triste porque aquí en los streams la mac es la base para que los cactus estén aquí tranquilos y el perrete es un poco triste este no es el futuro que estoy yo se hubiese querido para su ordenador portátil no el poner peluches encima de él luego la usa para grabar varios está la uso para grabar no os preocupéis lo que pasa es que para los streams utilizo este ordenador porque más rápido y más potente hoy en día o sea pero bueno la uso para grabar o sea a ver lo que pasa es que perrete tiene nombre perdón Horacio Horacio quién es un buen chico todo el mundo dice quién es un buen chico pero nadie dice cómo está el buen chico está triste por eso la uso para grabar es que el problema está en que no puedo actualizar la versión de mac os by la última versión de mac os es un gol o sea la última versión de mac os que van a sacar no puedes actualizarla ya en ordenadores más viejos que 2017 o sea 2017 es lo más nuevo para poder usarlo se han vuelto a ver están acelerando mucho a que le dan soporte porque lo que quieren es cargarse el soporte a los intel de una vez vale pero pero bueno la del curro es un m1 sí dar mario yo uso un m1 pero para el trabajo pero ese no es mi ordenador de casa y de hecho en algún momento me tendré que desprender y lo tendré que devolver no me quedan muchos meses ojo ricardo martín pizarro muy buenas me gusta tu sername porque no deja nada a la imaginación es como ricardo martín pizarro buenas qué tal estáis ya he arreglado el comando ahora se llama comando deseo lo que pasa es que yo creo que no funciona el comando canal yo puse que el comando canal hiciese a ver si soy capaz de hacerlo bien el comando no ahora es que quería poner que ese que canal y que hacías fuesen alias deseo pero no sé por qué no lo hacen vale no sé por qué no funciona tengo que hacer mi propio bot pero bueno bienvenidas bienvenidos si entras aquí te puedo ayudar a autoconocerte de una manera más plena ojo yo necesito eso en mi vida necesito conocerme plenamente no sé por qué no funciona el canal y el que hacías ahora hay que poner ese no puedo tenerlo todo o sea voy a tener que hacer duplicados y eso no quería es desarrollador de rubio en reyes yo estoy empezando ese lenguaje porque vi que paizón para web era rm no me gusta mucho está aprendiendo dos años yango yo uso yango en producción y durante un tiempo y luego me viene a reír si me gusta más reyes que ya no lo siento mucho es más flexible bueno de todos modos bienvenidas bienvenidos vale aquí estamos haciendo un poquito javascript barra pura escrito a ver estamos haciendo pura script vale es una trampa esto es un string de haskell pero haskell llevado al navegador web vale que eso está bien ahora ese o a ver idealmente debería haber funcionado cualquiera de los tres de cambio no sé por qué se ha roto y porque ahora sólo funciona uno es que me toca bastante la moral yo pensé que esto ya lo había resuelto pinrails que opina de la versión 7 sin webpack yo ya voy sin webpack en mi página de art de mario o sea maquillas punto es usa es build comandos s o sea vamos a ver es que aquí pone canal y que hacías pero no funciona pues sabes lo que te digo sabes lo que te digo que voy a hacer canal canal ya está en uso porque es una lías deseo pues lo quitamos valiosa porque no funciona claramente la ni deja de romper cosas intenté arreglarlo y sobre todo lo que es empeorarlo vale me disculpan vale mismos tiene todas las desventajas de haskell para encima ocupar un huevo bueno 11k tampoco es a ver 11k para una función que todo lo que hace es un bucle for y filtra pues hombre igual si es un poco inasumible pero qué puñetas pero es que hemos venido aquí a disfrutar es que eres un hater de javascript y de estas cosas qué hacías estaban haciendo si en raza quitte pollo de autoconocerte una manera más plena no solo mods pero pues claro pero entonces lo tengo más lanzado porque entonces cualquier persona lo puede lanzar qué horror bueno luego lo reviso vale pero no abuséis porque es que si no ahora cualquier persona puede lanzar un eseo basta con que lo diga para que no lo haga alguien para ti voy a capar los parasolomods disfrutar sí y disfrutar ah ya sé lo que estaba pasando pasa que este comando solo lo puedo usar yo no lo podéis usar los mods perdón por eso igual no te hacía caso vamos a subirlo a moderators y streamer vale gracias yo tengo el poder ya está ajustado a mods y streamer por supuesto vale crear un archivo index.tml con el siguiente contenido sí pero a ver hombre a ver es rápido no quiero decir sí pesa 11k pero has visto que 11k es de tanta calidad o sea que es instantánea la respuesta tú piensa que estás pidiéndole que te calcule la suma de todos los múltiplos de 3 y 5 que hay por debajo de 1000 no sé pensaría que tardaría más y está yendo muy rápido o sea son 11k sí pero son los mejores 11k es que has visto en tu vida estoy en un bootcamp de rail 7 de código facilito me cuesta mucho los assets y la interactividad de javascript cuesta un montón entender me pusieron a crear un blog con tailwind estás haciéndote la de la de mirar el que código facilito este mes está haciendo cursos gratis estás haciendo la de ir rapidísimo para sacártelos o lo tenías ya de antes a ver javascript no es tan complicado pero al principio evidentemente si es complicado o sea hasta que le pilles el truco no te preocupes dar de mario en un momento harás lo entenderás y dirás ostras vale o sea el problema es al principio que javascript la verdad es que es un poco caos habías visto tanta calidad en solo 11k joder pero pero y 11k más buenos eh todo lleno de bars madre que lo fallo ni un import ni un const ni un led todo lleno de bars tienen gratis este mes me ha parecido leer que si no sea código facilito este mes tenía cosas gratis eh cosas gratis cosas gratis bueno no puedo saber qué es lo que regalan estos días curso de css curso de pruebas unitarias con python curso de accesibilidad curso de introducción a r es maravilloso o sea es por eso digo que estos días se están regalando cosas bar log return console log a ver de verdad qué contentos se han quedado eh claro tú dices 11k pero oye es la anti optimización qué maravilla integri indif a ver vamos a ver roski un momento un momento es que esto también tiene su trampa vale vamos a ver necesito prelude en primer lugar a lo mejor no necesito prelude ahora voy a por agua vale que es que no me queda agua o sea a lo mejor solamente necesito usar show sabes o sea a lo mejor no necesito tanto como era urbil lo que es pago bills un on time unit el punto claro es que no necesito importar aquí tantas cosas en realidad un aspecto que en unit ah perdona que me dejó una coma aquí quieres como hacer es pago bill un on operator importar el operador igual vale importó el prelude tu ganas está bien vale tu ganas o sea pensé que podía quitar el prelude antes se pasó una librería que hace triseking sobre el bundle sí no he hecho click pero sí si es que es su fal que cip me billas james zefier min punto main falta pasar la expil para el bundle no si ya lo hace o sea si en el fondo ya lo hace o sea como era donde la pago bundela sí pero a ver qué puedes hacer minify claro podemos minimizarlo por eso es un poquito mejor minify bueno mira ya solamente son 45 cas sí pero que 45 cas más buenos o sea no has visto unos 45 cas más buenos en tu vida para minificar el console.log efectivamente sí pero ahora mira qué rápido va es express esto perdón que decir es express es instantáneo no que se exprese de express no me había hace cambio que me da agua me dejáis ir a por agüita y ahora vengo y seguimos viendo este lenguaje tan maravilloso yo creo que sí o sea os dejo con el gato y vuelvo en un momento vale también un segundillo queda por agua 45 cas de placer no espera tu momento os voy a dejar os voy a dejar el index aquí para que lo podáis admirar en todo su esplendor valiosa admirarlo vale aquí lo tenéis os cabe en pantalla admirarlo vale admirar qué belleza qué belleza de 45 líneas para hacer un hola mundo yo voy a por agua vale qué os ha gustado lo único que entiendo del código es el import ah i'm touching myself es maravilloso esto por 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 vamos a ver qué más se puede hacer entonces con este lenguaje que me enteré yo compilar módulos de ecmascript también puedes generar módulos con spago build vale y ahora que si eres nuevo a la programación funcional revisa el libro si ya eres familiar revisa por script by example todavía si ya te conoces esto a lo mejor puedes mirarte la referencia los desarrolladores de haskell deberían consultar diferencias con haskell vale a ver a mí lo que me interesa es saber cómo puede utilizar bibliotecas de la standard library si me apetece js no es muy fuerte pero la también mucho empleo en todas partes hay empleo de javascript bueno cuidado os habéis enterado la de que siguen haciendo bueno igual es que esto es un poco pero en si te metes en en foros en hacker news ese tipo de sitios o sea parece 2021 fue el año del la gran resignación o de great resignation es una malatrísima traducción me disculpan o sea la gran dimisión y 2022 es el año del gran recorte porque hay un huevo de empresas tecnológicas que están echando gente a la calle en estos nidos ahora mismo tienes que echar un ojo en el vídeo llamada halogen que la usa todo dios porque tiene una sintaxis parecida a él para crear la ui por dios otra mesa revista la cha muy buenas que es por script es javascript funcional es javascript pero haskell o sea es haskell que compila javascript es una cosa muy rara vale o sea pero bueno por suite core libraries es que esto es lo malo de por script y es lo mismo que tiene haskell que te va a obligar a mirarte la librería estándar y aprender a usar toda la librería estándar y es como que pereza queda ahora mismo ponerse a aprender todo esto porque claro tú buscas una función y tienes que tienes que saber dónde está o sea tú buscas folder y tienes que saber dónde la importas la importas de un paquete que se llama data punto foldable es que es una cosa un poco rara pero bueno a ver es que no funciona a ver es que es funcional si lo usas de forma funcional pero yo que sé le apetecía ir un paso más allá a quien sea que tuviese la idea de inventar este lenguaje de programación y dijo espérate esto no es lo suficiente funcional porque la gente de haskell en el fondo tiene estas cosas que nada le parece lo suficiente funcional vale los programadores y las programadoras de haskell son los usuarios de as linux de los lenguajes funcionales nunca tienen suficiente nunca tienen suficiente siempre quieren más siempre quieren un poquito más por escrito es funcional creí que era un complemento a las milanesas milanesas con pura script ese chiste lo intenté hacer el otro día también sin demasiado éxito o sea menos pura script y más puré de patata por favor pero bueno vale js cosa difícil de programar haskell ni te cuento a ver dónde estaba el libro que te decía diferencias de haskell a diferencia de haskell pura script es evaluado estrictamente porque la estrategia es la de javascript y así la interoperabilidad con código que se siente es trivial claro ese es el tema a ver haskell tiene una cosa muy importante que es que si tú en haskell haces una cosa que te crea un bucle infinito no vas a romper el ordenador porque porque no se evalúa hasta que no llega el momento de evaluarse y no queda otra luego si tú haces una función que crea un bucle infinito por ejemplo haces una lista infinita se te va la cabeza y haces una lista infinita no vas a romper nada porque no se va a evaluar hasta que no pongas un println delante por ejemplo entiendo que la gente de pura script si este párrafo es correcto habrá dicho no vamos a hacerlo como en javascript porque es la única forma de interactuar con código ya existente aparentemente con la ffi puedes utilizarlo aparentemente con la ffi puedes utilizarlo mira por linea 01 ha ganado enhorabuena otra vez perdí amamos java por encima de javascript aquí java se le respeta por favor que java se le ha perdido el respeto me voy a estudiar dejo la bio gracias suerte con tu estudio y que se te dé bien esto es lo importante ffi poder interactuar con código de javascript porque es que si no para qué quieres esto mantener la evaluación estricta también significa que no necesitas un entorno de runtime o un output muy complicado colega que hemos visto un output de 11k que hemos visto un output de 11k no hagas como que no lo hemos visto debe ser posible escribir código de alto rendimiento cuando lo necesites utilizando la insines por encima de javascript vale no se importa prelude pero preludes como en cualquier otro no hay librerías en el compilador vale esports ajá no hay palabra clave qualified en pure script vale no sé qué hago mirando esto si en el fondo tampoco entiendo la diferencia java 10 java es 10 de 10 os recomiendo la 1.5 que tal se vive programando en 2003 likendero perdón me ha salido del alma a ver yo no se debería quejarme de tanto que en el fondo yo programa en ruby no sé qué es peor vivimos encerrados los programadores de ruby vivimos encerrados en 2012 o 2013 o 2011 dios me quiero cagan la gente que está fuera es que encima se les acopla el micrófono o sea no no solo no cantan bien sino que no saben coger un micrófono a ver me parece que no son profesionales entonces tampoco les quiero echar mucha peste encima porque si son alumnos de alguna cosa que están estudiando música pues tampoco le voy a cagar pero joder ya que estás proyectando tu música contra las casas de gente que no quiere hacer nada malo en su vida solamente pasar un viernes tranquilo pues por lo menos tocas bien mi empresa sigue manteniendo un monolito que es java 1.6 o no para ti cuál es la mejor estructura que existe estructura de qué de datos del lenguaje 2013 qué versión de ruby no no perdona la última yo voy por la última pero me refiero a que me refiero a que que o sea la gente que programa en ruby parece que le da igual los avances que haya en el universo o sea es como hola habéis oído hablar de ese ser da igual déjame yo estoy muy contento con mi monolito no me interesan tus historias es una cosa un poco rara sabes por ejemplo en el mundo de javascript sería impensable utilizar un framework o una biblioteca escrita hace dos años el último commit porque sería como esto lo mismo ni funciona en el caso de ruby tú instalas una gema que lleva cuatro años sin actualizarse nadie le importa no sé si me explico hombre a ver si aparecen alternativas más actualizadas pues la gente tiende a usarlas pero que si el único si la única gema que está disponible para una cosa es una gema que lleva cinco años sin sacar versión pero funciona pues la vas a utilizar igualmente de datos pues mi estructura favorita es una pregunta un poco peculiar pero bueno el puente de mi pueblo no está muy mal es una estructura legendaria también difícil pregunta a mí me gustan los árboles o sea no se me parece una estructura de datos muy inteligente y muy bien pensada si lo piensas bien no sé si me explico o sea es eficiente te deja guardar información de una forma media organizada el más que hasta acá aprende directo el más no hace directo los viernes salvo cuando no le fallan los estén los viernes pero bueno muy buenas por cierto que no te he dicho nada si es que en el fondo en el fondo lo bonito es que todos estamos los estrés de todos como yo muchas veces del urquillo también me paso por sus streams y por los estrés de más gente quiero decir o sea vosotros cuando vayáis a streams tened cuidado y darle al botón y se sienta a través de aparecer que nunca se sabe cuándo puede estar ahí a ver no voy a seguir leyendo no voy a seguir leyendo porque a quien quiero engañar soy un fraude yo no conozco tanto haskell como para poder analizar este documento o sea me voy a quedar igual que estaba o sea recordáis lo de las clases el puto lío que me dio el otro día o sea es que no tiene sentido que me meta con esto o sea vamos a hacer cosas con ejemplos y ya está o sea definitivamente ya simplemente con hacer este hola mundo yo ya podría chapar stream en realidad sabes por qué porque me ha quedado convencido vale me parece muy potente y a la vez terrorífico o sea es parecido a haskell más que él y eso es bueno porque mira puedes escribir en funcional puro y eso es malo porque haskell o sea haskell a mí me da miedo ya de por sí a mí simplemente lo del mundo me demostró que es muy potente pero me interesa por ejemplo hay que parecer como batman entre las sombras ahí estamos mira cuánta vaquita oye me tendría que pasar por el stream este del de la vaca que me ha regalado me ha regalado una sub y si no veo streams de granjas me voy a sentir como si la desaprovechase express y react con pure script vamos a ver es que a mí de todas las cosas que me interesan lo que más me atrae ahora mismo es la ffi vale porque esto es lo que debe permitir hacer interactuar con código de javascript hola matías mira justo el stream de internet acabo de terminar el capítulo de yellow base world pues llegas en el mejor momento o sea llegas en el mejor momento te voy a ahorrar mucho mucha mucha maría vale pure script es haskell pure script es haskell o sea pure script es puro haskell te lo aseguro o sea tiene hasta funciones currificadas o sea lo único que no tiene de haskell es que no es un lenguaje de programación lazy pero es haskell o sea te lo aseguro esto es maravilloso ayúdame a entender w por con porcentaje no entiendo qué pasa por detrás que es haskell haskell es un lenguaje de programación funcional muy funcional vale hecho por matemáticos que es gente que cuando se aburre pues crea anillos y esas cosas y tal anillo más producto suma aritmética en fin es un lenguaje de programación muy matemático vale se escribe haskell bueno ya estamos corrigiendo a ver no pero en serio esto tiene pinta que está bien pero a mí me atrae lo del ffi por lo que decía antes usier o sea a ver cómo interactúa esto por ejemplo con jquery o con bueno jquery yo que sé con react o con alguna librería existente o sea por ejemplo eso cómo puede usar eso desde acá vamos a ver este capítulo va a utilizar la ffi para comunicar pure script con javascript y viceversa cómo llamar a funciones puras con efecto o asíncronas desde pure script sí por favor cómo trabajar con datos sin tipo cómo codificar y parsear javas jason usando el paquete argonauta al final de este capítulo visitaremos el ejemplo vale pero el propósito de este capítulo es añadir la funcionalidad usando ffi alertar con un pop-up guardar en el local storage vale a ver pero explícame pura script tiene una interfaz externa para hacer que sea fácil trabajar con javascript sin embargo deberías darte cuenta que ffi es una función avanzada del lenguaje para usar la forma segura y efectiva debes tener un entendimiento del runtime la ffi busca ser flexible así que los desarrolladores tienen una opción entre usar la ffi muy simple usar un sistema de tipos para protegerse sobre usos malos de código externo el código de standard library tiende a favorecer este último approach javascript no hace garantías de que un return no será nulo de hecho el idiomático javascript devuelve nulo con bastante frecuencia pero en pure script los tipos normalmente no tienen nulo así que es responsabilidad del desarrollador gestionar estos casos cuando hace interfaces vale llamar a código javascript desde pure script eso es importante vamos a ver la forma más simple de utilizar javascript desde pure script es darle un tipo a una valor existente usando una importación por ejemplo considera la función encode uri component que se usa en javascript para codificar una uri quitándole los caracteres especiales vale esta función tiene la representación string devuelve string porque toma strings que son nulas y devuelve strings que son nulas y no tiene efectos side effect vale entonces ¿cómo sería esto? o sea si yo por ejemplo hago aquí un main ¿vale? ¿ya entiendes monadas? no voy a responder a esa pregunta pero podría porque aparentemente tiene monadas este lenguaje vale si hago corain import encode uri component string string esto lo que quiere decir es encode uri component es una función que le da un string y devuelve un string ¿vale? luego ahora debería poder utilizar log show no no hace falta show porque ya es un string log encode uri component hola mundo efecto es una monada sí aquí lo llaman efecto y necesitas que sea efecto porque log que es la función para imprimir console.log en pure script es una monada porque es como en Haskell o sea esto Matías me va a entender nadie más me va a entender solo me va a entender Matías bueno la gente que sepa Haskell ¿vale? perdón por hacer de repente ¿sabes? perdón por de repente apartar a toda la audiencia y hacer ese vacío pero esto Haskell sabrá esto Matías saber lo que estoy diciendo bueno en realidad no os lo he contado antes ¿vale? cuando os he dicho lo de los efectos funciones puras y tal y ese tipo de historias que el teclado y tal a eso me refería ¿vale? pues es que Matías ha llegado tarde ¿vale? permite que se lo diga a él otra vez qué monada ¿a que sí? ah es verdad bueno podría hacer la coña de traerme al mono y decir que tengo coño ya sé ya sé cómo llamar al mono ya sé cómo llamarlo lo podemos llamar monada vale perdón están tocando el Noting and Smathers entonces gracias RnNoise por filtrar esto también vale vale tenemos que escribir una función de JavaScript para importarla se llama igual pero tienes que poner .js vale o sea esto me da una idea mejor no vale se te escucha un poco bajo el día de hoy súbete el volumen ¿vale? es que tengo que tener el antirruido hoy también porque vuelve a haber un concierto en mi calle eh entonces necesito que no escuchéis la música porque quiero subir este vídeo a YouTube luego otro día eh si hago foreign import doble y te digo que es INT devuelve INT si ahora me importa esa función y esto ya es JavaScript ordinario use strict pero que año es hola online primero me salgo para unirme claro es como deben ser las cosas vale entonces esto supuestamente lo que hace es exportar una función llamada doble importarla con foreign y supuestamente esto lo debería mostrar el doble de cinco son diez y el show no sé aquí el tema de los paréntesis como va si esto es como Haskell debería poder escribirlo así es decir log show doble cinco que es show de doble cinco que es doble cinco ¿vale? pero iremos viendo a ver si compila o no compila entonces ahora tengo que hacer es pago run y no compila ¿por qué? porque en la línea trece seguro que me he dejado algo y lo voy a poner así por si acaso activa el modo estricto no puedes usar variables sin declarar es para indicarle que no sale JavaScript de los 90 y son los fees que se le hicieron sí pero el tema está el tema está en que a mí me 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 flipa un poco el hecho de o sea hace años que no escribía no irónicamente hace años que no escribía use street como hoy en día el respirador me lo pone por mí y yo no me acordaba de use street es como de repente ha sido como volver a 2015 no compila porque log show doble cinco no doble no doble a ver qué te pasa como foreign modules ya no se soportan usar la sintaxis nativa pero encima es la guía está desactualizada pero creo que estás diciendo o sea que ya ya puedo hacerlo así sin más es por como toda la vida ah pues sí ah 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 vale 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 o sea esto es muy interesante porque esto te deja programar en Haskell para el navegador web y cuando quieras usar una biblioteca de npm la importas y ya está la sensación la sensación del primer console log es que no sólo es un console log es que es un console log externo eso es muy bueno sm es mejor que cds sin duda pero el tema está en que avísame que puedo usar ya sm que es que aquí pone exports a ver actualízame el libro como es el tipado el tipado es lo que estás viendo dos puntos dos puntos ese código compila en un bundle de 25 vamos a ver cuánto pesa este bundle es pago build up a ver cuánto pesa este es pago build bundle app o pesa 564 bytes frosky como te quedas como te quedas vuelve 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 a por esa frosky que ha cogido aquí es pago ha cogido el pescado ha cogido la cola del pescado te ha dado una bofetada en toda la cara y ha dicho vuelve vengo a cenar no vemos y si vete a cenar que lo necesitas 584 bytes oye ni tan mal pesa poco ya hemos tanto tiempo acostumbrados a cjs que cuando vemos que ese soporte sm nos ponemos a llorar es que para mí esto ha sido como volver al pasado o sea use streak exports o sea exports o sea exports es como yo me acuerdo que así empecé a programar en node con exports pero es como hace mucho tiempo era entrañable esto me recuerda a los días del me recuerda a los días del lo voy a poner aquí porque me da igual a los días del dog.prototype.bar es igual a function o sea esto ya es esto ya es la pera o sea ya si haces esto es la pera esto era vamos claro no había clases todo lo que podías hacer era funciones que devolviesen un disk y luego prototiparlas y la gente vivía así es increíble ha llegado el momento de meterle express a que lo hacemos no porque pasa una cosa y es que el tema está en que tendrías que tiparlo luego y yo creo que va a ser un poco ingrato de tipar esto o sea tengo un compi veterano que los escriba así me pone un poco nervioso sabes que es lo peor que en el caso de rubia habría gente que seguiría haciéndolo así todavía no bueno por suerte hoy en día en rails por fin el compilador este que te minifica assets asume que estás en modo javascript moderno ya no tienes que poner oye voy a usar javascript moderno hasta hace no demasiados años se seguía quejando si tenías un class o un let era como ostras dani no me responde explícame por qué el foray no vive en effect porque el foray lo único que hace es importar una función o sea lo único que haces es indicar que quieres crear un tipo o sea registras un tipo que viene de fuera no es un effect solamente o sea solamente estás o sea es como si no sé si me explico es como si yo pusiese eh triple es algo que le das un in t y te devuelve un in t lo único que tú pones delante forayn import para decir oye esto no te lo voy a dejar aquí abajo sino que va a venir desde fuera porque no es efecto in t porque es una función pura porque devuelve un producto aritmético nada más bueno pero para eso el libro te dice que se supone que tienes que ir con cuidado y que tú sabes lo que estás haciendo cuando creas tu FFI en este caso yo estoy bastante convencido de que de que esto no puede cascar ¿por qué? porque si le paso el output correcto lo bueno es que aquí pura script me hace la labor de type script también o sea si yo intento llamar a doble de cadena vacía si esto en javascript petaría porque no puedes multiplicar una cadena por dos pero pura script diría oye me has dicho in t y estás pasándome una cadena vacía ¿dónde vas colega? o sea que al menos ahí pura script me va a proteger un poquito en fandom teníamos que usar s3 s5 pero no actualizan el minificador de hotels ni tienen planes madre mía madre mía ¿qué pasa si doble modifica una variable global? ah ostras pues eso es una buena pregunta eh eso es una buena pregunta es una buenísima pregunta voy a hacer una prueba vale o sea voy a imprimir dos veces 10 a ver vale pone 10 10 pero es verdad es una buenísima pregunta ¿qué pasa si ahora hago el epicero? o sea voy a cargar el contrato ¿vale? voy a hacer una función que cada vez que la llames te devuelve un número más grande o sea es lo que decía antes ¿vale? programación funcional quiere decir mismo input mismo output ¿vale? si yo te digo doble de 5 siempre es 10 ¿por qué? porque si doble 5 de repente me dice 9 hemos roto las matemáticas ¿vale? programación funcional mismo input mismo output en eso consiste aquí me voy a cargar esa norma ¿vale? eh de repente tengo una función que la llamas con el mismo input y cada vez te da un output diferente ahora te devuelve 5 luego te devuelve 10 luego te devuelve 15 ¿vale? esto se carga los principios claro esto en el caso de Haskell tú no lo podrías hacer porque no tendría sentido ¿vale? salvo que hagas algo tipo como lo que decía antes del I.O. ¿vale? o sea tú metes en la función led de teclado en un I.O. ¿por qué? porque es impuro porque cada vez te va a devolver una cosa distinta no hay garantías de que de repente no vaya a pulsar enter en otro momento y meterte otra cadena distinta pero aquí qué va a pasar pues probablemente va a pasar que a Spago le va a dar igual ¿ves? 5 a 10 y ya está no confundas conceptos bueno Matías intento intento explicarlo para que la gente que no sepa lo que es Haskell también me entienda ¿vale? o sea no todo el mundo tiene un background como tú en matemáticas y o sea intento que la gente me entienda perdóname pero ¿ves? efectivamente tienes razón aquí se rompería ¿qué pasaría si cambies el tipo a effect y nt? pues no lo sé que probablemente me mandaría a a pedir vientos porque claro tendría que importar effect ya tendría que poner el prelude ah bueno ya está puesto ahí si aquí se está importando tampoco debe hallar las cosas fuera de su método qué tristeza a ver el resumen de esta historia es que no uséis variables globales por favor que hemos avanzado lo suficiente no necesitamos volver a ello ahora hacer los bindings no Matías tranquilidad 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 vale ahí abajo no tipa pero que no quiero escribir un binding que no sé cómo se hace déjame tranquilo suélteme del brazo caballero funciones de múltiples argumentos doble 5 lo mato el otro oye tenemos que mirar a ver si ese operador lo soporta lo soporta pura script eh funciones de múltiples argumentos vamos a escribir nuestra función diagonal con una función forain esto calcula la diagonal vale o sea que taur está utilizando funciones jovar las funciones en pura script siempre están currificadas así que no puedes hacer una función de múltiples parámetros siempre tienes que devolver una función a partir de un parámetro eso va a ser un poco problemático eh para llamar a a bueno que las puedes escribir igualmente sin currificar vale ah pero tienes que importarlas ya con una con un tipo especial que es un curry joder ya estás le estás pidiendo mucho al compilador eh pero bueno que es currificar currificar es una cosa muy bonita y que encima puedes hacer en javascript podrían actualizar la guía podrían actualizar la guía sí o sea currificar es una cosa muy chula vale o sea es hacer eh de hecho probablemente es un concepto que en javascript hayas hecho sin darte cuenta es hacer funciones que devuelven funciones vale es decir me explico imagínate que tienes una función vale que se llama estoy intentando poner javascript vale imagínate que tienes una función que se llama sumar vale que te devuelve esto vale la suma de m más n vale a todo el tiempo lo haces pues es es el siguiente paso en realidad vale o sea eh tú tienes una función que se llama sumar que te acepta dos parámetros vale y te devuelve la suma de esos dos parámetros vale pues currificar sería hacer funciones que devuelven funciones entonces imagínate que yo en vez de ponértelo como una función de dos parámetros te lo pongo del siguiente modo cágate eh te hago una función función de un parámetro que te devuelve una función de otro parámetro que te devuelve m más n vale esto es una función currificada ¿por qué? porque con esto si tú quieres hacer sumar de dos tres tienes que hacer sumar de dos esto te devuelve una función que suma dos a algo entonces si ahora hago tres esto es sumar dos más cinco ¿es una closure? sí exactamente o sea de hecho lo podría enseñar en vivo con node o sea ahí está ahí lo tienes vale eh claro ¿qué consecuencia tiene esto? currificar es una cosa muy interesante porque tú ahora puedes hacer una variable que se llame sumale dos a y entonces ahora tienes una función que va por ahí sumando dos a cosas ¿vale? entonces tú haces sumale dos a diez y te dice doce sumale dos a cinco y te dice siete ¿vale? en el caso de 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 la programación funcional currificar es una cosa muy interesante porque programas que de otro modo sería más complicado de expresar los puedes expresar como funciones parciales como esta de tal forma que un programa que hace un algoritmo muy complejo lo puedes dividir en funciones un poquito más especiales por ejemplo la guía del lenguaje nos invitaba a resolver un problema del Project Euler que es eh dame la suma de todos los múltiplos de tres y cinco que están por debajo de mil que este es un problema matemático relativamente simple entre comillas ¿vale? entonces claro ¿esto qué hace? saca los números del cero a mil y los pasa por una función filtro que se queda con aquellos que son múltiplos de tres o múltiplos de cinco de tu array de números ¿qué pasa? que si yo currificase esto y te hiciese una función parcial que te devuelve un filtro de algo que tú me digas si ahora me dices que en realidad haces los números del uno al un millón y me cambias el enunciado como yo ya tengo hecha mi función parcial no tengo que reescribir nada solamente cambiar el parámetro que le paso a la última pero no tengo que cambiar tanto código entonces es muy potente currificar porque te deja hacer programas más fáciles de modificar y en el caso de Haskell y en el caso de Purescript todo en realidad es currificado o sea cuando tú llamas una función de tres parámetros en realidad si le pasas solo dos automáticamente te lanza la closure y te dice vale si tú haces tú dices dos más tres te dice cinco vale y tú dices dos más y te dice ¿qué? ah dos más vale y te devuelve una función que le suma dos a cualquier cosa que tú le llames vale entonces es un concepto muy potente en el caso de los lenguajes de ese estilo y lo que digo o sea en Javascript lo puedes utilizar hasta cierto punto pero eso no se llama currificar normalmente se llama eh se llama closures aunque bueno en realidad en realidad también hay otra forma de hacer estas cosas vale aquí declaro una función llamada suma de dos parámetros vale la de toda la vida de dios toma 5 o 7 pero ¿qué pasa? que en Javascript las funciones también son orientadas a objetos entonces también tienen elementos pues si tú haces un binth que os enseñaré cómo se hace eh con mdn porque no me acuerdo al cien por cien eh puedes es que no sé si es binth o es col yo creo que es binth o sea puedes hacerte como una función parcial que sí es con esto vale o sea si hago suma binth 2 te devuelve otra cosa que es sumale 2 y puedes decir otra vez sumale 2 a 3 o no no sé si es que lo estoy llamando a lo mejor lo estoy llamando mal a ver sumale 2 a 3 ahí está vale ahora sí pues con binth también puedes hacerte currificaciones si te apetece sabes o sea y no quieres hacértelas el disco es obligado claro no me no me acuerdaba de ese dato yo siempre me olvido del disc cosa que está feo pero está guay es que el currifico uno de los alumnos doctorado de alonzo alonzo charts si no me equivoco si de hecho otro ejercicio mucho lo que puedes hacer en programación funcional es implementar toda la la el poder cómo se llamaba esto si no sabía el nombre eh todo el anda cálculo lo puedes implementar en javascript en realidad incluyendo los numerales de charts y ese tipo de cosas pero bueno esos son ejercicios para gente que está estudiando haciendo cosas bastante severas eh tampoco creo yo que sea necesario la cuestión es eh cuando usas esto creo que el libro no me lo va a contar o sea al final el libro no me lo va a contar bien y aquí ya se va con una matemática muy rara o sea voy a buscarlo en google a ver si encuentro aún notas que hable de esto en medium o sea por script import npm package a ver cómo se hace vale eh como uso externas libraries cuéntame vale dios recomiendo usar es pago luego es de usar normalización fuera de cálculo lambda simplemente sin tipado no no hay narices efectivamente lo siento pero no eh ojo pero entonces esto lo que quiere decir es que tengo que tiparlo todo por mi cuenta supongo que esto es el halogen que decía antes soy un traidor a mi fe hola había hablar de la iglesia de alonso es gracioso porque el apellido de alonso es es humor matemático vale solamente lo va a entender matías que por cierto yo no sé muy bien por qué ocurre a esto pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y tenía dudas con los números de charts si buscabas en google números de charts sólo salían tiendas donde venden comida rápida no sé por qué o sea tú buscas en google números de charts y te salen resultados bien vale pero número de charts chicken número de charts altamira número de charts tampoco sabes es como que como que debe ser una cadena de tienda de comida o algo charts charts chicken esto dónde está de dónde será más 52 de qué países prefijo el 52 a méxico pues eso o sea tú buscabas yo recuerdo que buscaba la universidad números de charts y todo lo que me salía era cosas de pollo y yo pero si no tengo hambre solamente quiero saber dónde está solamente quiero saber cómo se hacen cosas en cálculo landa google no me cuentes estas cosas hay un capítulo libro que no recuerdo que se llama state and charts compara las máquinas de turing con el cálculo landa estado de iglesia el sistema temático veces que los matemáticos hacen unos sitios muy raros yo tengo el del ajuste de cuentas y ya está es todo lo que puedo decir vale a ver está guay vale está guay pero no me estoy o sea no sé cómo continuar porque de repente te cuela aquí cosas que no entiendo y es porque me saltado capítulos y ido directamente a por lo importante yo quisiera hacer algo con express pero yo creo que él me está forzando a que vaya poco a poco o sea voy a voy a verme más o menos desde el principio vale porque yo creo que me he pasado un poco o sea de repente me habla de monadas y es como buen intento pero no vas a curarme las monas tipos existenciales que has busqué has visto hola íñigo cómo estamos odio el tipado pues la chan te estás perdiendo una de las cosas que más te van a dejar dormir por la noche el tipado es bueno el tipado es tu amigo quiere al tipado sé querido por el tipado no te recomiendo que hagas una lectura rápida de eso sino profunda por eso quiero empezar desde el principio llego tarde nadie llega tarde nunca llega a la hora en la que tiene que llegar el tipado se me está quedando pegado se me da cosa decirlo hace tanto calor acá que se me está quedando pegado el cuerpo así ya porque la silla y estamos en verano y esta silla no es de tela necesito una silla nueva en serio aunque sea ahora rejón que no es íñigo de rejón mateas te lo estoy intentando explicar en haskell hay existencialismo sí el rey del gatille para a clar muy buenas qué tal gracias por esa suscripción el rey del gatille oye ya han pasado seis meses o sea perdona no quiere decir ya pasó un mes y parece que fue allá cuando te suscribiste la última vez del prime o sea tanto ha pasado ya desde las últimas que te suscribiste compran el tiempo pasa muy deprisa no hagáis eso bueno gracias por esa suscripción seis meses ya quien le va a decir primero la burguesía del gatilla de maquillas rey del gatillo sí sí o sea sí sí klein ya tiene prime klein ya es un de esto de un burgués por cierto mención rápida al hecho de qué ya lo he dicho varias veces vale pero bueno ayer desde ayer estoy dado de alta en en el régimen de autónomos o sea ahora ya sí que sí estoy azul con esto o sea ahora ya puedo monetizar o sea hasta el resumen es que durante los últimos 12 meses nada de vuestras suscripciones y todo eso lo veía o sea se lo quedaba tweets y era como algún día resolver mi asunto legal para poder quedarme ese dinero ahora que haya estudiado de alta ya puedo darle al botón de cobrar y me lo puedo llevar todo y luego declararlo obviamente quiero que el dinerito de mis acciones vaya se quiero no a lo que me refiero es que ahora ya soy profesionalmente entre comillas profesionalmente youtuber y streamer o sea de hecho el epígrafe de la seguridad social es influencer alguien dirá pero da ni tanto haces en realidad tampoco hago tanto lo que pasa es que como luego me voy a dar para como autónomo para cuando termine mi trabajo actual pues he dicho pues medio de alta ya así pues ya empiezo a facturar por esto me despega hasta hasta finales de año no hay que joder youtube youtube ya no es como antes que youtube a lo mejor cada pocos cada cada tanto meses te daba un pellizco o sea youtube ya casi cada mes me paga entonces es como joder antes de que me pase algo porque se den cuenta algo pues vamos a regularizar esto te has encontrado mucho dinero en lo que no he recibido en todo el año ni de youtube ni de tweets porque la monetización lleva para dar un año en las dos redes entonces digamos que el dinero de anuncios de youtube que estaba ahí pues era un poquito que en fin por lo menos la primera impresión que se va a llevarme contable de mí va a ser buena luego el mes siguiente ya hablaremos pero un momento como que no te paguen este mes porque no hago lo suficiente para que me paguen al mes antes de que se den cuenta de que soy legal mejor elegir eso efectivamente es esencial bueno no y que youtube ya no me mandaba youtube ya no me daba me lo tenía todo retenido no hace falta ser autónomo propiedad dinero a ver en teoría no es necesario si es muy bajo pero es que en este caso tampoco es tan bajo o sea más que es muy bajo es que no sea muy recurrente y el problema es que es recurrente porque prácticamente por números de media casi cada mes entraría entonces es como antes de que me pase nada me voy a dar de alta y aparte es eso que hasta que no estuviese dado de alta de todos modos no podía haber ni un duro porque youtube ya no me dejaba sacar pasta porque era como manda nuestros documentos fiscales o no ves nada y digo no tengo todavía de eso ya que esperas y yo pues efectivamente buena pregunta y ya que espero gracias por darte cuenta entonces ahora ya sí así soy ahora el epígrafe de la de la seguridad social es influencer bueno entregas más cosas vale pero uno de ellos es influencer nos debes unas cañas y la verdad es que sí podemos saber números a ver para que tengas la idea estas redes solamente te pagan si haces 100 dólares al mes tanto youtube como tweets no vería ingresos todos los meses en ninguna de las redes para que tengas la idea pero bueno es algo valiosa es algo simplemente pues para que me lo lleve hasta que me vaya a trabajar por mi cuenta en septiembre vale que va a ocurrir y de hecho ya estoy hablando con cositas o sea ya tengo por ahí cosas entre manos para septiembre o sea que al final mira parece que va a ir mejor de lo que pensaba cuál es el límite para que youtube te pida docs ahora mismo el mínimo sea cero da igual o sea el tema está en que si no les mandas tu documentación esto es porque en eeuu se han puesto muy con esto y ahora te piden que les mande esta información fiscal en el fondo para probar que vives en un país donde te pueden retener cero porque si no te retienen más entonces era como mándanos esta información y yo todavía no la tengo yo pues pídela y yo vale ya le he pedido por fin cuánto tiempo llevo diciendo que lo iba a hacer quizás un año precisamente un año y pico diciendo tengo que hacerlo pues finalmente ha ocurrido en el fondo que he tardado en hacerlo una semana o dos lo que he tardado en en hacer las gestiones para encontrar una empresa y ese tipo de historias o sea una gestión quise decir o sea en el fondo podría haberlo hecho hace un año pero por pereza o porque el año pasado no fue el mejor de todos pues no lo he hecho y esto porque lo cuento a por lo del prime pues eso menos para rotear dinero más programas que para web sí sí o sea esto solamente es un interludio para decir que ya oficialmente oficialmente soy autónomo ese es lo único que quería celebrar así que yo supongo de hecho la categoría correcta es profesional de la publicidad y tiene sentido porque a mí youtube no me paga por subir vídeos youtube me paga por vender anuncios que es lo que hago en el fondo ya te vimos ahora programa entretenme venga programación funcional ha aparecido en javascript durante un tiempo con librerías como underscores o programación asíncron en node efectivamente conocéis underscores un rotandora no no va a ocurrir conocéis underscores ya prácticamente no se usa underscores o hay quien sigue usando underscores y tú no te paga por meter anuncios te paga porque los vemos claro que en el fondo es a más ve o sea lo que me refiero es que youtube no simplemente por subir un vídeo dice a perfecto son 10 pavos por subir un vídeo no no funciona así es claro realidad realmente no soy creador de contenido para hacienda porque no creo con mi actividad económica no viene de crear contenido el contenido yo lo creo porque si no nadie me va a comprar anuncios aún se usa randa sin randa también pero underscores a mí es que me suena a otros tiempos en fin que es muy es muy interesante este mundo por otra parte y nada eso que ya vamos a hacer las cosas vamos bien hay que hacerla bien pero bueno que es eso puedes decir en parte que te pagan por programar por script lo que yo ofrezca lo que yo ofrezca a internet si pueden ponerle anuncios pues va de ahí es como funciona esto no lo sé varios en real no no lo tengo prefiero tampoco o sea yo yo lo único que quieres llevarme bien y que no me yo no lo único que quiero es no meterme en líos en el fondo entonces eso bibliotecas como react y virtual dom son funciones puras de un estado vale las funciones permiten una forma de abstracción que proporciona grandes ganancias de productividad sin embargo la programación funcional en javascript tiene desventajas porque javascript es verboso no estipado y carece de formas de abstracción potentes javascript no tiene restricciones y solo hace muy difícil por escrito es un lenguaje funcional que busca gestionar estos asuntos tiene sintaxis ligera lo que permite ser muy expresivo pero legible bueno legible más o menos usa un sistema de tipos rico para dar abstracciones y también genera código rápido y comprensible lo cual es importante cuando interoperas con con javascript otros lenguajes que compran a javascript quiero convencerte de que pure script es un balance entre el poder teórico de programación funcional y estilo de javascript vale a ver cuéntame el debate de los lenguajes tipados versus dinámicos está bien documentado si pure script es estáticamente tipado así que un programa correcto puede ser dado un tipo del compilador que indica su comportamiento vale los tipos en pure script no son como los que hayáis visto en otros lenguajes como java aunque sirven igual a alto nivel en pure script están inspirados por ml y haskell son expresivos y permiten hacer claims explícito sobre un lenguaje vale a ver sí pero al grano que yo ya sé esto porque no me tienes que vender esto vale el siguiente código define un número pero no no hay mención a número en el código si un número es square de x es x por x en square 42 vale esto es una función llamada soy un número donde hay una variable local que es square que es una función x es igual a x por x y usas square 42 pues esto es una función que cuando la evaluas te devuelve el cuadrado de 42 nos quedamos con la misma lección que el musa programación funcional siempre que puedas lambda es amor sí un ejemplo más un ejemplo más un ejemplo más bueno un mejor ejemplo muestra que la corrección tipos puede confirmarse sin anotaciones sí iterar ah tú soportas esto qué bueno claro iterar f de 0 de x es x iterar f de n de x es iterar f n menos x f x vale vale un momento pero en la f entonces para qué puñetas está ah vale para llamarla acá como parámetro vale vale a ver este código es muy espeso pero un poco para entender lo que estoy leyendo en este libro te voy a intentar convencer o reafirmar tu carencia de que los tipos estáticos no solamente te dan confianza en la corrección de tus programas pero también eh desarrollo a su nivel what bueno vale que me va a intentar convencer de que los tipos son buenos porque siempre es tan espeso leer sobre tipos en general o sea la funcional programming tiene historias de éxito aplicaciones donde sea sido útil análisis de datos parseo implementación de compiladores bla 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 eso no es un for each sí o sea entiendo que es un for each rollo eh pero es un for each un poco raro eh porque más que un for each es un es como una acumulación o sea al final a la siguiente iteración le entra el resultado del anterior no sé si me explico o sea si le pasas la función suma te da la suma ah claro es un reduce o un fold si le das la función suma por ejemplo te da la suma de los números tiene sentido tiene sentido podríamos practicar desarrollo en tu end en un lenguaje como pure script ya que te da la posibilidad de importar código javascript dándole tipos a sus valores o funciones un fold sí claro reduce aquí no existe aquí lo llaman fold digo yo porque en haskell lo llaman fold reduce sin embargo una de las ventajas de pure script es que es más interoperable con lenguajes que sean tipo javascript podrías utilizar pure script para un conjunto de tu aplicación y luego usar más lenguajes para el resto no sé si me explico supongo que la utilidad de esto sería hacer tu aplicación en javascript pero la lógica de negocio hacerla en pure script o hacerla en pure script y la lógica de negocio hacerla en pure script yo que sé estás haciendo una calculadora react pues te haces tu calculadora en react con tu JSX o tu TSX normal pero luego la lógica de negocio importante la haces en pure script digo yo ¿no? o sea requisitos requisitos de software ¿cómo montar un entorno de desarrollo? vale el compilador de pure script se puede bajar en formato binario o construirlo de fuente en cualquier distribución que tenga ghc un segundo ¿pero en qué lenguaje está programado esto? yo pensé que esto estaba eso en javascript me estás diciendo que esto está programado en haskell ah pues sí está programado en haskell ¿pero por qué funciona entonces? o sea para usar pure script tienes que instalar haskell ¿ves como haskell es poderoso? no a ver no digo que no no digo que no o sea por ejemplo pandoca a mí me encanta y está hecho en haskell pero es como oye esta canción me está rayando muchísimo ¿eh? a ver si se acaba ya por favor me está rayando mucho eh versions 16 por dios esto es como una peri disney pero mal lo de modules pure script o sea ¿qué hay aquí dentro? en binario en binario en ejecutable pero ¿esto qué es? o sea pero ¿pero esto qué tipo de broma de cámara oculta es? o sea lo que me estás diciendo es que cuando yo llamo a PURS estoy llamando a a un comando que está escrito en haskell en realidad no es javascript claro por eso va así de por eso el programa se ejecutaba antes tan rápido ostras que bueno ¿eh? vale 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 no digo nada más pero bueno bueno debes de saber javascript no necesitas saber programación funcional pero no te va a hacer daño vale o sea eso está bien o sea lo que quiere decir es mira me interesa PURS pero no me estoy enterando nada de lo que estás diciendo Dani bueno pues te vas a la guía y se supone que deberías ser capaz de entenderlo porque si esto no está mintiendo significa que si quieres aprender programación funcional te puede echar un cable ¿no? o sea los lectores familiares con el lenguaje de programación Haskell reconocerán un montón de ideas y sintaxis presentada en este libro porque PURS está influenciado por Haskell pero esos lectores Matías te están hablando deben entender que hay un número de diferencias importantes entre PURS y Haskell no es necesariamente apropiado aplicar ideas de un lenguaje en otro pero muchos conceptos presentados aquí tienen interpretación de Haskell vale te queda claro Matías ¿cómo leer este libro? empezando por el principio tiene letras son capítulos autocontenidos una persona que lleve poco tiempo con programación funcional le recomendamos que lea los capítulos en orden porque los primeros capítulos te dan lo que necesitas para entender lo que viene después un lector que sea confortable con las ideas de programación funcional por ejemplo aquellas que estén tipadas no lean el gobierno, no les engaña con los libros es otra forma de verlo un lector que está confortable con las ideas de la programación funcional probablemente pueda ganar algo de entendimiento sin leer lo que viene al principio vale y el código está en Github que es mucho texto, colega para decir que sí que lo vamos a revisar todo vale, vale, vale acerca del autor soy el original desarrollador del lenguaje PURScript vivo en Los Ángeles, California y empecé a programar de joven en un Basic de 8 bits en un Anstra CPC desde entonces he trabajado profesionalmente en un montón de lenguajes de programación incluyendo Java, Scala, Csarp, Fsarp, Haskell y PURScript mola porque se va corrompiendo cada vez más y más es como Java, Scala, Fsarp, Haskell es como la canción de antes cada vez está más corrupto empecé a trabajar en PURScript como respuesta vale, que sí, que no me cuentes tu vida bueno, y seguirle en Twitter vale, PAF31 un saludo a PAF31 muchas gracias por inventar esto vale getting started como de puro estás ya estoy purísimo mira que puro estoy que ya lo he instalado Javascript ya he instalado PURScript entonces no tengo nada que hacer no, a ver venga me voy a poner en serio ahora que has instalado las herramientas de desarrollo dicen que el nivel de sintaxis es más amigable es más amigable porque implementa menos Haskell esto es Haskell vale, de hecho un descubrimiento terrible que he llevado hace 5 minutos no más es que PURScript está programado en Haskell en realidad o sea, cuando tú invocas PURScript en realidad estás programando un ejecut estás usando un ejecutable hecho en Haskell clona el libro vale yo clono el libro el libro contiene ejemplos de PURScript y los ejercicios que acompañan a cada capítulo hay un poco de setup para reiniciar el ejercicio para que puedan ser resueltas por ti usa ResetSolutions.sh para simplificar el proceso también deberías eliminar los comentarios usando Remove Anchors a ver entonces PURScriptbook no sé lo que estoy ejecutando pero vale o sea, esencialmente esto lo que quiere decir es que me ha descargado como un libro de ejercicios como un cuadernillo rubio de ejercicios que ahora tengo que hacer yo corre los test para este capítulo a ver pago test instalo una versión de PURS compatible este libro está un poco mal porque este libro está obsoleto o sea los míticos deberes de las vacaciones de verano a mí me mandaban los cuadernillos Santillana estos de vacaciones que eran terribles en realidad pero bueno o sea no mandéis cuadernos de verano a vuestros alumnos si os profesores en serio dejadles en paz que disfruten un poquito por favor no sé cómo arreglar esto pero el libro no funciona o sea que me parece que poco vamos a poder hacer o sea o sea que eh Santillana recuerdos de primaria también ahí había cuadernillos Santillana en México o sea yo recuerdo que tenía que hacer a mí me mandaban bueno ya he roto Firefox Dios es que es terrible esto yo hacía esto a mí me mandaban este tipo de cuadernos vacaciones Santillana ejercicios de lectura y ejercicios de matemáticas y tal y era como pero por qué y al final yo siempre los hacía en el último momento porque las vacaciones están para disfrutar es que me cago en Dios o sea yo ya tenía muy claro mi forma de ser desde que tenía 6 años o sea las vacaciones están para vacacionar no para hacer ejercicios de matemáticas estamos de vacaciones 2 más 2 es 5 punto en primaria sí fue el mismo día que mis padres me compran una Wii ese cuadernillo jamás seguido eso es esa es la actitud esa es la actitud en primaria sí vale o sea que también lo sabía joder exportamos al mundo dolor exportamos al mundo dolor o simplemente que en varios países se pusieron de acuerdo para vender esa pesadilla nunca hice un cuadernillo en verano vacaciones para descansar ya está bien pues a mí esto me está poniendo un cuadernillo de vacaciones también pero está roto porque no puedo hacerlo con Pilar es pago test te meto un navajazo es de mala persona ponerle tarea en vacaciones déjale descansar maldita sea o sea te quieren trabajando en verano cuando eres un chaval para así acostumbrarte a que mires el correo cuando estás de vacaciones igualmente en el trabajo luego el día de mañana lo tienen todo pensado son unos genios estoy a dos estoy a dos chistes de hacer la típica de ponerme un gorro en la cabeza de estos de aún tengo remordimientos por no haber hecho ese cuadernillo santillana en verano es que no es que no el verano está para descansar o para aprender javascript una de dos cuando me manden un cuadernillo santillana de javascript a lo mejor hablamos pero no yo nunca los hacía lo siento cero remordimientos pues esto es lo mismo pero me han dado un cuadernillo que no funciona yo hago es pago test y esto está roto parece que la versión de Purescript instalada en tu sistema no es compatible con tu pk set porque has instalado la 0.15 pero necesitas la 0.14 pero eso no tiene sentido eso no tiene sentido con lo que yo se dejaba escrito eso no tiene sentido o sea es mayor deberías permitírmelo usar si la versión de Pures es muy nueva puedes usar es pago upgrade set ah vale joder es que al final dentro de todo este mucho texto que te suelta siempre hay una vida una vía de escape para arreglar tus problemas ahora actualízate actualízate arreglado git commit menos m arreglado git puse a producción es pago test los siguientes paquetes no existen en tu pk set math esto me está costando bastante todavía no he enseñado mucha cosa y es un coñazo el lenguaje no consigo arrancar el libro o sea me parece que no me puedo hacer nada porque el lenguaje no arranca yo recuerdo deberes en primaria de verano la eso no tengo recuerdos de deberes menos cuando te queda alguna que tienes que estudiar claro o sea es solamente en primaria cuando te pedían estas cosas en secundaria ya no en secundaria si ya has aprobado todo tú podías tocarte lo que quisieses tocar el ukelele por ejemplo en verano por decir algo seguro para todas las edades y no pasaba nada era en primaria donde te decían a ver si se le va a olvidar al chaval como sumar amiga aprendí a sumar con año y medio o con dos años o sea no me toquen las narices creo que esto no lo vuelve a tocar a tener la vida este libro no funciona este libro no funciona que me devuelvan el dinero pago test que la matemática no existe me dice pero te crees pero tú te crees es pago install math es pago the following package do not exist in your package set math no pero esto es java yo no quiero java yo quiero pure script pure script a ver ya estoy en el reddit de pure script esto es terrorífico el siguiente paquete no existe en tu package set pero ¿de qué estás hablando? o sea a ver voy a ir a lo importante o sea ¿cuál es el upstream de esto? o sea ¿alguien le ha dicho a esta persona que su libro no funciona? sí alguien se lo ha dicho actualiza el libro por script 015 o sea el libro está roto este libro está roto este libro no funciona no puedes compilar en un console.org porque no tienes más este libro está roto hay un PR pero este libro está roto a ver podemos hacer una cosa puedo bajarme el fork de esta persona muy simpática pure book y esperar que funcione reset solutions removancor y commit-m apañado cd exercise chapter 2 es pago test por favor bueno al menos eso es una salida diferente 280 paquetes para compilarlo en el mundo pero lo estás flipando ¿no? vale si es así como tienen que ser las cosas hoy en día pues sean voy a decir yo que no todavía no ha empezado ¿eh? todavía no ha empezado es lo más divertido se lo está inventando o sea aquí está compilando un huevo de cosas que a nadie le importan o sea control monad control test unit ¿qué dices? a ver se lo está inventando ¿qué es un una yoneda? ¿qué es una yoneda? en serio Matías si estás en el chat ¿qué es una yoneda? o sea yo creo que se lo está inventando monoide cong monoide dual semigrupo last un curry monoide multiplicativo pero ¿de qué vas? profuntor profuntor cerrado pero ¿de qué vas? pero ¿quién te envía? coproducto clown me estáis pero vamos a ver se está riendo de mí ¿qué le pasa? se está riendo de mí claramente o sea funtor clown funtor joker pero pero ¿qué te pasa primo? ¿qué te pasa? hostia a ver se burla de mí bueno sea como sea da la salida correcta ¿vale? entonces ejercicio ejercicio medio escribe una función llamada diagonal que computa la longitud de la diagonal de un triángulo rectángulo cuando las longitudes cuando das las longitudes de los otros dos lados ¿vale? ¿vale? pero tú estás o sea vamos a ver me estás pidiendo que escriba un test unitario sin haberme explicado cómo se escriben entres unitarios en este lenguaje o sea te das cuenta que no tiene sentido ¿no? o sea o sea sí evidentemente si hago ahora un SP para sacar my solutions pues evidentemente yo en base a lo que estoy viendo pues puedo imaginarme que quieres que hagas una función main que haga un run test y que diga diagonal pues digo test diagonal ¿vale? y yo que sé o sea lo que me está diciendo es que compruebe por ejemplo la longitud de la hipotenusa es decir el clásico ejemplo de assert equal 25 hipotenusa no 25 no 5 hipotenusa 3 4 ¿por qué? porque la hipotenusa de un triángulo de lados 3 4 tiene que ser 5 por la fórmula ¿no? o sea 3 cuadrado más 4 cuadrado es 5 cuadrado pitágoras 9 más 16 son 25 pequeña elección de matemáticas que os lleváis ahí por free hoy entonces claro si yo por ejemplo importo las cositas y del módulo en vez de euler lo vamos a llamar pitágoras pongo hipotenusa y ahora puedo editar una función que se llame pitágoras.ps no ps no pitágoras.purs módulo de pitágoras web import prelude pitágoras int int te da int pitágoras de ab es igual a sqrt toma agua ahora voy un segundo pero ya no hemos visto nada de front es que esto yo creo que es una trampa o sea aquí no hay mucho front que ver o sea esto no es esto es esto es una trampa que me ha atendido algún matemático que ha dicho ven ven que aquí hay javascript y es mentira que no hay javascript aquí todo lo que hay son monadas o sea si quieren frontear palos tengo un montón pero aquí no o sea me entiende una trampa muy grande nos has engañado Dani bueno aquí hemos sido engañados todos purescript.org purescript no logra ejecutar el consuelo sí sí a ver squared está en math tengo que importar math yo pensé que había más front pero es que no hay ni libro o sea no hay ni libro el libro es esto hemos creado un lenguaje igual que Haskell para front pero en realidad no hacemos front paciencia ¿vale? paciencia ya hemos visto que esto luego lo puedes llevar a javascript que por qué querrías hacerlo con Haskell en vez de utilizar webassembly eso son cosas que tampoco entiendo o sea no sé pero bueno supongo que si no quieres utilizar webassembly pues puedes utilizar esto que es compilar Haskell para navegador digo yo o sea voy a hacer una prueba ¿vale? o sea voy a hacer un Spago RPL creo que se llamaba ay dios mío ¿qué es esto? Pur RPL Spago Spago por favor Spago RPL pero por qué me gritas así ah porque Pitágoras está roto no se ha encontrado el módulo math en serio no se ha encontrado el módulo math pero data.number así te vale mejor módulo test my solution se importa a sí mismo ahí es verdad se importa a sí mismo módulo math pero esto es muy duro de ver o sea yo pensé que esto sería más dinámico la verdad es que me siento muy engañado ahora mismo o sea pensé que esto sería otro framework para Javascript y esto no es un framework para Javascript o sea esto lo que nos enseña es que no podemos fiarnos de los matemáticos porque te dicen no esto va a ser muy bonito ya verás con esto puedes hacer aplicaciones web es mentira estoy aquí escribiendo la demostración de un monoide en la categoría de los endofuntores esto no es no es frontend me han engañado Matías devuélveme el dinero Matías no tiene nada que ver con esto sigue sin compilar sigue sin compilar cerro la boca y programa más calla y programa calla y programa para mí como se nota que es matemático está regocijándose en su éxito pero esto es o sea es los exámenes que haces en la uni que no tiene a ver con lo que se pronome si eso es o sea vale yo creo que lo que puedo hacer es devolver número así con eso te parece bien ¿te gusta esto ya más? no puede importar hipotenusa porque no existe porque no lo exporta pero sí que lo exporta ¿cómo no lo va a exportar? ¿cómo quieres que no lo exporte? espera es que es verdad no lo exporta porque técnicamente la función se llama porque no son epitágoras por favor dame yo una repel y no me muestren más errores esto es duro es duro como como ellos solos esto va a salir mal pero bueno yo solo aviso estoy poniendo coma flotante en todas partes vale entonces si yo hago import pitágoras ahora puedo hacer hipotenusa hipotenusa de 4 y de 3 y 4 hipotenusa de 3 0 4 0 5 0 eso es vale entonces ahora si hago es pago test por fin me vas a decir si está bien hecho o mal hecho donde está mi test donde está mi test el import de test my solutions es redundante pero a ver Dani tus strings de sistemas operativos son más entendibles yo no sé lo que estoy haciendo ahora mismo o sea esto es una basura me siento engañado ahora mismo me prometieron front me prometieron más front y esto es una trampa para intentar colarme monadas y no quiero eso me siento muy engañado ahora mismo que no tengo nada en contra de las monadas hola Dani hola chat hola buenas Iván de RayinPython hola Leo echo de menos un poquito un poquito ahora mismo cierra este libro de mierda pero que está pasando a mi me prometieron que esto sería más interesante como usar el canvas de html5 casi te sale hacer string de kernel si si y este timo que es es que ni siquiera ni siquiera funciona como yo le pido a ver un segundo antes de pasar a otra cosa o ver que hago pasar el capítulo este de o sea antes de saltarme todo e irme al capítulo de las canvas vale porque canvas suena html o sea mucha trampa y no puede haber html canvas vale que tengo que hacer muestranme la solución porque es que no lo entiendo mira alogen ahora lo miro vale tenía que haber hecho el test en el programa principal o sea para que creas un archivo llamado mysolutions si luego te va a dar igual no sé si me explico o sea ah que los test ya están hechos what hipotenusa ya está tan simple como eso tan simple como no reescribir el test el test ya lo he hecho pues cuéntame esto antes cuéntame esto antes no sé o sea este libro me está engañando pero bueno como que informad yo he hecho informad y me ha dado error eres un mentiroso este libro es puro sufrimiento sí sí vámonos al capítulo de canvas vamos a hacer cosas chulas este libro me ha engañado en general esto me ha engañado a ver no que no se me malinterprete me parece maravilloso que esto exista o sea me parece maravilloso que alguien pueda hacer la lógica del negocio de su web app javascript usando haskell si le apetece sabes o sea rollo yo que sé imagínate que estás programando una aplicación que tiene que no sé hacer cálculos intensos de alguna cosa que tenga que ver con datos y tal oye te lo programas en pure script la lógica de negocio y luego interactúas con ello directamente desde tu programa principal y es un éxito sabes o sea funciona muy bien ahora bien esto lógicamente me parece que para para hacer aplicaciones frontend vamos a ver halogen pure script halogen real world sí por favor ejemplos de la vida real o sea a ver muy bonito pero enséñame algo de la vida real o sea cómo darle sentido a esto es como sí o sea haskell muy bonito pero programas de la vida real pues por ejemplo pandoc vale pues a esto me refiero enséñame cuál es el pandoc de este lenguaje de programación por favor los lenguajes funcionales como pure script reason o elm ofrecen características potentes para manejar la complejidad a pesar de la programación funcional hay pocos recursos que enseñan cómo hacer aplicaciones no triviales vamos a hacer una aplicación spa en pure script y en su framework más popular halogen trae 2000 líneas de código comentado para que puedas ver las ideas traducidas vale esto no es introducción a pure script o halogen deberías seguir la guía de halogen si te apetece hola neriaz buenas tardes o noches bueno a tardes bueno aquí noches halogen ¿cómo se pronuncia? bueno halogen ¿vale? a partir de ahora es halogen como halloween pero halogen es una biblioteca para hacer interfaces de usuario en pure script declarative escribe vistas para cada estado de tu aplicación y halogen actualizará los componentes y los reutilizará coño pero entonces esto es como el ¿no? escribe componentes encapsulados con su propio estado y con polos para hacer interfaces de usuario complejas o usa un componente para implementar una arquitectura tipo el es puro puro script ¿vale? ¿cómo aprender a usar halogen en tus proyectos? a ver cuéntame cuéntame otro documento html de estos renderizar html vale import halogen as hh hh.h1 hh.text vale a ver pero entonces esto o sea mkdir halogen ¿vale? es como el te sientes bien me siento ahora mismo como si me estuviesen pegando como si me estuviesen clavando cosas en la cabeza ¿sabes? o sea no me sale la prueba a mí tampoco Matías ¿cómo implementar los otros proyectos? descarga internet en librerías sí, sí o sea a ver no quiero decir si puedes hacer una aplicación con halogen y pure script y es más que él él interactuaba muy poco con el mundo exterior ¿cómo era esto? es pago init siempre recordaros este día como el día en el que casi te capturas allá que es pago agüita vale vale es pago install halogen ala qué bonito vale qué hago con esto ahora o sea puedes escribir html usando halogen sí pero vale creas un elemento pero esto lo tendrás que poner en alguna parte ¿no? en tu main o algo o sea vale me queda claro que esto es como el ¿de acuerdo? pero dame continuidad este es tu html es un div que tiene un root que tiene un input que tiene un placeholder vale un text input no puede tener hijos así que halogen no permite al 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 elemento tener más cosas dentro vale solamente puedes tener un par de valores en un button type así que halogen los destringe con un tipo suma vale o sea así y con luego class name vale pero esto no sé si me explico luego que o sea si tienes los lagos por ejemplo el lago normal y el lago willy vale entonces html es hacer un div que mapee el texto de cada lago y esto de algún modo devuelve un foro no sé ni si ni qué quiere decir eso pero vale pero que ¿cómo pinto esto por pantalla ahora? o sea que ¿cómo ejecuto la aplicación? que ¿cómo corro esto? ruin application por favor el libro que estabas leyendo creo que lo explicaba guay creo que voy a regresar al libro porque esto desde luego no es guay o sea esto es muy duro es muy duro lo que pasa es que esto esté más caro pero vale no me matéis a mí me da igual pero no me matéis entre todo a ver un proyecto de la vida real por favor no me cuentes tu vida ¿por dónde empezamos? vamos a hacer una colega ¿quieres enseñarme código o algo y deja de contarme tu quiero código dame dame cosas cosas que pueda copiar y pegar no lo sé o sea a ver es que no quiero leer sin más o sea no quiero leer sin más en vivo o sea me parece un poco ya he leído suficiente en vivo yo quiero hacer cosas pero es que nadie nadie me explica cómo hacer cosas solamente me piden que lea que aprendas matemática que no es este el stream para aprender matemática Matías esto es muy duro esto es terrible vamos a construir con do it un blog a lo medium nos piden hacer un mínimo producto un MVP a los jaskeleros les gusta leerse a los jaskeleros les gusta les gusta les gustan el salseo y el cancaneo bastante aunque no lo parezca una pi completa con una pi spec el que escribe la documentación del marketing estilos de bootstrap 4 disponibles desde un html y un demo en otro lenguaje para verificar que las cosas ya se ven bien los jaskeleros programan poco puede ser pero a cambio lo poco que programan es súper intenso diseño de una aplicación SPA en un mundo perfecto nos entraríamos en una aplicación con el equipo de Thinster y trataríamos de entender el problema que estamos resolviendo y eso los lenguajes estrictamente tipados son buenos para hacer modelaje dominio y diseño orientado dominios vete al repo de ese libro que está todo el código final sí por favor sí por favor porque esto es dolorosísimo si programar poco es sí a ver main pero como interpreto esto o sea el main es lo que se obtiene cuando ejecutas la aplicación en tu navegador web esta función debe ser pequeña porque su propósito es lanzar la aplicación para lanzar la aplicación necesitamos preparar algo de información en nuestra aplicación vale o sea entonces tu main igualmente ejecuta una aplicación alogen necesitamos el html a controlar y un componente que monte ese html primero vamos a referenciar el html obtienes una referencia al body tan pronto como exista vale tienes tu body acá vamos a correr nuestro componente alogen el componente monta todos los demás y dado que el router decide que hay que mostrar nuevamente esta es la raíz vale no entiendo nada o sea current user es una monada maybe que te devuelve a lo mejor un profile a ver lo único positivo es que al final efectivamente lo que antes decía lo que antes decía Matías o sea pure script tiene operador binz pero pero esto o sea a ver necesitas saber Haskell para poder entender esto es la conclusión a la que llego o sea pensé que esto sea un poco más asequible o sea pensé que pensé que sea más asequible pero es que este es Haskell para el navegador o sea está muy bien a ver sinceramente está bien está bien en realidad el único problema es ese que no pensé que se parecería tanto a Haskell yo pensé que sería como inspirado no pensé que sería literalmente Haskell en el navegador ahora entiendo por qué el mismo es popular a pesar de que no puedes ejecutar Javascript supongo que sí o sea no hay nada intermedio que sea a caballo entre elm y pure script o sea no hay nada que te dé más funciones que elm pero que no tenga la crudeza de pure script parecía que iban a adaptar los implicos es durísimo o sea me siento muy engañado a mí este lenguaje a ver me parece potente y no quiero enfadarme con él porque me parece que se puede hacer cosas muy suras pero yo pensé que iba a ser menos duro que esto o sea yo pensé que iba a ser un poco más orientado a web y un poco más orientado a hacer algo más híbrido no esto esto es Haskell al que le han enganchado un transpirador para llevártelo al navegador o sea esto es como el escala JS de Haskell sinceramente o sea esto es muy duro esto es muy duro y claro el real world estás intentando es que de hecho este ejemplo no tiene este libro no tiene apenas código o si tiene código o sea a ver este tipo de cosas sí que me gustan en realidad o sea el hecho de pero claro luego te lo llevas luego te lo llevas a este ejemplo principal y es terrible como está montado o sea requiere saber mucho de Haskell para esto pero a este es el tipo de cosas que me refería o sea el tema de la lógica principal yo que sé el modelo de Atos o un router o algo que haga yo que sé la parte principal del programa ¿vale? algo que diga mi labor aquí es tomar unos modelos de la base de datos transformarlos con ciertas reglas hacerte ciertos cálculos ejecutarte un algoritmo que yo que sé ese tipo de cosas están bien o sea el único problema es todo lo demás o sea por eso digo o sea a mí personalmente me mola lo que he visto en realidad o sea pero me molaría para no hacer frontend sino para hacer lógica principal yo que sé un blog que tenga toda la lógica y luego interactuar con otro lenguaje principal yo que sé por ejemplo imagínate que quieres usar esto o sea imagínate hacer yo que sé un blog de Telegram o un blog de Discord en Javascript o en TypeScript pero que la parte principal del programa rollo lo que hace los cálculos y lo que sea está hecho en en Purescript y tú lo importas sin más cuando lo tienes que usar y ya está entonces tu programa está hecho en Purescript pero cuando tú llamas a tu aplicación desde Telegram estás llamando a un controlador Javascript que se ocupa de instanciar y llamar al controlador Purescript eso me parece más asequible y más interesante o sea este tipo de cosas me gustan en realidad y me parece muy perspicaz la forma en la que está hecho pero yo no entiendo esta o sea yo lo siento pero esto no lo puedo leer o sea es que no lo puedo leer o sea entiendo que esto lo que está haciendo es tras dar de leer el token de alguna API digo yo ¿vale? y si el token del API no existe como es una monada maybe porque a lo mejor no tienes el token metido si no tienes token metido no puedes hacer nada pero si tienes token puedes hacer una petición HTTP utilizando request y aquí estás utilizando el aplicativo para lanzarle a la API una petición utilizando estas opciones y utilizando este token que te ha sacado y este te da un resultado ¿qué es un string o un profile? si es un string asumimos que es un error y si es un profile asumimos que es un objeto ¿quieres que quedemos algún día para que te enseñe Haskell de verdad? me siento amenazado ahora mismo me siento amenazado me siento muy amenazado acaba de pasarte lo que vivo día a día con las docs sí, sí y luego un puré con hash que no sé lo que es hash pero vale o sea con tu user vale entonces tienes tu usuario store inicial es el estado de la aplicación la url el log level el estado de tu usuario un string con material enseñando a Dani puede ser la clave sí, pero hoy no vale que son casi las 11 te va a enseñar todo no me tienes de morir por favor sí, sí también te digo que he hecho un examen de 3 horas y no lo he acabado de Haskell o es que has dicho prefiero prefiero ver a Dani sufrir antes que terminar mi examen vale root component te corre una aplicación a ver vamos a ver vamos a ver que me enteré yo que estás haciendo no sé no sé exactamente dice el main es muy pequeño pero yo te agarro y vas a salir hablando en bin open gil y test de interfaces gráficas ya te las que he conseguido quitar de encima voy a hacer una cosa que a gente como Matías esto le va a enfadar si tenéis problemas no apuntéis a un 10 apuntad yo que sé a un 8 por lo que os dijéis un ejercicio tampoco va a pasar nada si lo tenéis todo muy bien deberéis aprobar igualmente no hagáis caso de mis consejos soy una mala persona yo es que hacía esas cosas yo joder digo vale este ejercicio no lo sé ya la respuesta la nota máxima que voy a sacar es un 8 bueno si ya vas con esa premisa y ya entregas el examen asumiendo que vas a sacar un 8 pues adelante yo iba por el 5 ahí estamos ahí estamos la auténtica salud no me hagáis caso vale o sea estudiad pero bueno que no pasa nada por quien tiene un premio a la excelencia vos soy yo a que te enseño el que yo antes estudiaba más en realidad luego te mando fotos Matías más de 6 es presumir efectivamente bueno el resumen de esta historia es que no me estoy enterando de nada pero vale me parece muy bonito o sea igual que el otro día dije él no tiene muchos casos pero me ha gustado a que te digo pues que tiene muchos casos pero no me ha gustado solo empezar con fuerza y salir acabando el paso si joder cuando empezabas a responder un examen y empezabas bien y decías no venga vamos a ser ordenados pregunta 1 tal 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 y llegabas a pregunta 10 y ya la pregunta 10 era como no tengo tiempo de ser ordenado yo solamente quiero acabar o resolver las preguntas en otro orden diferente eso es muy de mí también amigos no entiendo nada de esto o sea pensé que sería un poco más asequible esto o sea me ha pegado me ha pegado un golpe en la cabeza esto que me ha dicho ¿qué haces aquí payaso? me ha echado o sea api endpoint vale o sea aquí hay cosas que entiendo paginación rep es un registro que tiene un campo llamado límite de tipo mi bnt y un offset de tipo mi bnt vale y paginación es un registro de paginación rep vale entonces parámetros de un artículo etiquetas autor favorito o no favorito y luego la paginación vale artículo en blanco los distintos endpoints que puedes tener el router sí o sea si esto tiene sentido el único problema es cuando te lo llevas a que esto es muy duro cuando luego lo tienes que utilizar en la práctica es genial que cada bloque tenga cuatro líneas de texto explicativo no no desde luego esto está muy bien explicado igual en la vida real tampoco habría por qué programar así en realidad si lo piensas bien pero bueno está muy guay está muy guay pero bueno eh esto es o sea está fabricándose un router entonces request method puede ser get o puede ser post o puede ser put o puede ser delete si es post o post encima tal vez le puedas meter un json si quieres vale a lo mejor no le quieres mandar payload a lo mejor solo quieres hacer un post y ya está me encanta porque lo de los pokémon cuando alguien cierra el stream se nota porque el pokémon explota entonces yo estoy aquí haciendo cosas y de repente veo pokémons explotar y digo vale eso es gente que ha dicho no puedo más seguir sin mí me voy y se va es una métrica que he llamado pues en ratio de explotidos por minuto petición estándar tiene una base url tal vez un token tal vez unas opciones tal vez se da un json o sea es muy bonito pero es muy bonito pero así sus cabezas es muy bonito pero no me estoy enterando de nada recordemos ese vídeo no por favor no le hagáis ha sacado tú el tema Matías no puedes ahora quejarte de reason ibas a hacer stream o ya tienes suficiente funcional yo creo que ya tengo demasiado funcional pero a ver reason ml la pregunta ya es reason ml es útil para hacer interfaces de usuario o también va a ser otro pure script vale que insisto está bien vale pero esto es muy duro o sea jsx joder si puedes hacer o sea imagínate poder hacer jsx con esto pues vale me hago una aplicación react con pure script pues vale close your script close your script a ver ¿por qué close your por qué javascript reason tiene port de react ¿por qué google closure porque tantas preguntas reason tiene port de react a ver try déjame probarlo déjame probar hacer cosas pero ¿qué números me estás hablando? o sea ¿qué es esto? react greetings por favor ¿por qué no miras si Qt tiene algo para hacer web apps porque lo tiene con web assembly o sea si en el fondo esta gente hace trampas o sea sí que puedes hacer aplicaciones web con Qt luego lo que hacen es que se pintan como un canvas en pantalla pero puedes hacer aplicaciones de web con Qt el único problema es si estás dispuesto a hacer esto pero en principio puedes o sea tú tienes un backend para te lo pinta como un canvas ¿sabes? o sea esto es una aplicación hecha en Qt y llevada al navegador web pero claro es todo un canvas en verdad y es un poco durete a ver a mí un lenguaje funcional que se lleve bien con react no me molestaría a ver react no es santo de mi devoción no es lo que más programa me vendía hoy en día programaría con view o con esbelte pero react pues me trae cierta nostalgia el único problema es que sigo sin saber usar los efectos y los hooks y ese tipo de historias entonces soy bastante manco en eso ya terminé mirar el estudio ¿está? ¿qué está haciendo es con esbelte? no, no estamos mirando estamos mirando qué hacer en otro momento esto es react ojalá con esbelte te imaginas esto es react con reason ml que es también otro lenguaje funcional pero algo como lo que hace flutter en web te descargas key en web assembly y te lo pinta todo en un canvas claro y no son los únicos lenguajes que hacen eso hay más lenguajes que te hacen la trampa decir si transpiramos para web y en realidad lo que hacen es empaquetártelo todo en un web assembly y pintártelo todo sobre un canvas o sea creo que esto no es lo que quería buscar estoy un poco confundido esto definitivamente no es lo que quería buscar o sea no lo voy a encontrar pero bueno que rules user interface web bueno hay bibliotecas en rush que hacen ese truco es un rollo que te crean te crean aplicaciones web que por debajo es un canvas en verdad pero es un canvas que pinta botones entonces a ti te parece que es una interfaz de usuario y lo bueno es que eso es un backend pero si le pones el backend de de hacer aplicaciones de escritorio normal y corrientes por ejemplo en Qt te exporta una aplicación de escritorio en Qt flutter en web ¿qué hago? o miro algún día flutter y me vuelvo como todo el mundo que ahora está que no caga con flutter si te va a la internet explorar tanto los pokémones puede ser puede ser a lo mejor con eso que le dieron soporte a tailwind tumba de perlas remits ha programado matar moscas a cañonazos con cero accesibilidad es verdad si ya lo has estado en un canvas pierdes la accesibilidad pero bueno ahora está todo el mundo que no caga con flutter lo apunto para mirar un día a ver qué puñetas es esto desde luego si con esto se pueden hacer aplicaciones web ya tiene algo más que esto porque a lo que en sí vale puedes hacer aplicaciones pero esto es una trampa o sea esto esto es un poco tramposo ejemplos autocontenidos basic o sea se llama un ejemplo básico porque me estás tomando el pelo o sea a ver a ver vamos a ver que me entere yo o sea tú tienes tu main vale run halogen app y aquí corres la aplicación vale ¿qué importas? halogen app as hard debe ser el lanzador de aplicaciones me ha pedido Likendero que beba agua ah aún me queda agua pero ahora la última próximo que pida agua o próximo que pida agua me hace ir a por agua en verdad pero bueno no me importaría o sea al final tengo que hacerme los ejemplos por mi cuenta porque vale o sea si tú me das aquí un ejemplo muy simple esto entiendo que es que el main tú creas un wrapper de algún tipo que es lo que te crea la aplicación principal me traes el body y luego me pintas la interfaz de usuario en el body y este unit pues para ti de regalo presiona el botón a ver el botón component ¿ves? ya empezamos por all QIOM es H component de QIOM ¿qué? ¿qué? componente con estado inicial render eval vale la función render se la pasas acá y la función eval llama handle action tu atajo de agua ahí es verdad tengo que dar de alta cada vez peor este lenguaje a ver termina la prueba yo creo que también voy a terminar la prueba porque me rindo o sea review ¿vale? después de 3 horas imagina alguien trabajando todos los días con esto seguro que hay gente que trabaja todos los días con esto porque a ver nosotros aquí estamos aquí en plan todo es javascript y todo es node y todo es python y todo es tal pero hay gente que se gana la vida con lenguajes sofisticados de este estilo tú piensa que Haskell se usa bastante hoy en día en criptomonedas precisamente porque es un lenguaje bastante conciso para este tipo de cosas tienes que hacer yo que sé contratos inteligentes ese tipo de cosas pues vale te puede valer pues vale aplicaciones que requieren algo muy especializado y muy funcional para asegurarse de que están bien hechas pues vale lo puedo entender hay habéis puestos en ThePureScript y Haskell ¿quién está usando esto? vamos a ver o sea no me fastidies remote jobs por ejemplo vámonos a Arc a ver quién está usando esto yo no sé qué pasa últimamente en Arc que soy incapaz de hacer una búsqueda bien o sea enseguida me lleva o sea no quiero buscar etiquetas yo no quiero buscar por título yo quiero buscar por etiquetas PureScript ¿quién usa PureScript? Lumi hace dos años sí claro o sea usamos PureScript y React en el frontend en LinkedIn a ver espérate que no voy a abrir LinkedIn aquí porque de vez de saber la que puedas enviarse por ahí LinkedIn mi perfil vale marca otro como no he leído empleos buscar PureScript a ver que me encuentro ah pues hay peña de PureScript en España PureScript en España software engineer Caroda Málaga en busca de personal hace dos semanas 15 solicitudes Caroda es una empresa de digital advertising centrada en darle vale pero que sí estamos moviendo los componentes a PureScript así sin más hola Falken Darnes a ver el resumen de esta historia es que es mejor es que es mejor CoffeeScript a este paso estoy harto del NeoBean que llevo unos días configurando y comprendiéndolo por lo menos ya lo estás haciendo yo pasé completamente de esa vaina vi masaco habrá empleos de CoffeeScript hoy en día ah pues sí siglas ahí CoffeeScript Ruby Developer 100% Remote Senior Ruby claro tú buscas CoffeeScript y todo lo que te sale es Ruby porque es que es lo que se nota o sea CoffeeScript esta oferta no es de CoffeeScript aquí no pone CoffeeScript pero bueno porque salen este tipo de empleos si claramente no es lo que buscan o sea bueno yo que sé en fin eso algún consejo para poder programarse el script con NeoBean plugins y demás no sabría que decir sé que lenguaje server es para para base y tal pero nunca los he utilizado no pero al final el resumen de esta historia es que sí que hay gente que programa en PureScript y todo o sea pero a mí esto no me ha atraído mucho o sea mira que hemos visto aquí en esta saga de mirando lenguajes y mirando frameworks y teletores hemos visto cosas que a veces han sido más o menos y tal y a veces te gustan más te gustan menos pero están bien pero esta es la primera vez que acabo diciendo esto no tiene mucho sentido o sea no le veo no le veo mucho no le veo mucha parte práctica a esto o sea es decir supongo que la gente que sepa de esto a lo mejor lo encuentra comprensible pero yo no lo o sea si yo hiciese un código como este y al cabo de tres semanas tuviese que regresar a arreglar una cosa me entendería lo que he puesto pues a lo mejor esto sí porque es fácil pero no sé un lenguaje tan frágil donde tienes que tener en la cabeza la biblioteca estándar todo el tiempo o donde tienes que tener a mano la documentación de cualquier función porque de repente dices ay no me acuerdo como era el halógena o los parámetros que tengo que pasarle a esto yo no podría ser productivo así sinceramente entonces no sé me parece un caso de uso bastante interesante pero pero es eso o sea tener que estar recordando todo el rato que es todo esto yo no o sea hemos hecho aquí muchas cosas en esta saga de vídeos pero este es el primer lenguaje que va a sacar un 5 pelado o sea va a probar va a probar sí va a probar este lenguaje yo apruebo por escrito lo apruebo porque me ha gustado el concepto de llevar tejado escrito al navegador pero por mi propia salud mental voy a tener que voy a tener que dejarlo ahí o sea es que no no me estoy enterando de nada de lo que estoy haciendo o sea por eso javascript para el front y lo que sea mejor para el back o sea esto está bien si quieres hacerte lo que digo lógica de negocio en haskell y llevártela al navegador pero esto o sea necesitamos cubrir el punto intermedio entre el mi pura escrito o sea algo que sea más completo que el mi que tenga interfaz externa como pura script pero que no sea programar en haskell puro que insisto me parece rompedor y me parece increíble que puedas llevarte de haskell al navegador y que se puede disfrutar pero no sé o sea mira una cosa práctica por ejemplo yo que sé aoc19 quizás llegué a programar algo en haskell no yo creo que solamente fue el aoc18 que hice en haskell o ni eso o aoc17 o aoc20 yo no he programado en haskell cosas no pero el de haskell no lo he hecho público es que molaría coger código haskell y lanzárselo a esto y ver si lo quiere tomar por ejemplo de un adven of code o sea molaría hacer un adven of code o un coding challenge de estos daily coding challenge o algo así y jovar llevártelo al navegador pero en el sentido de que tú lo ejecutas y te sale la salida estándar del navegador pero esto es muy espeso esto es muy espeso sinceramente o sea esto es muy espeso o sea yo que sé o sea a ver el capítulo del canvas pues vale puedo entender que dile a Matirio que te lo escribo en un momento sí sí en nada me lo escribo o sea puedo entender que el capítulo del canvas pues puede ser divertido para hacer cositas lo que escucho entre líneas es no quiero hablar mal pero me parece una mierda a ver es que no quiero criticarlo vale o sea me parece que puede ser valioso pero creo que no soy el tipo de persona que se aprovecharía entonces se quedó bastante defraudado porque yo no soy el tipo de persona que se aprovecharía de este lenguaje entonces a mí no me parece que me va a aportar valor oye pero a mí me puede aportar valor lo celebro lo celebro pero a título personal después de ver esta app que a mí no me aportaría nada de valor aprovecho para decir gracias por el stream estos momentos me ayudan a concentrarme y pasarme el rato charlando para llevar mejor mis mañanas y algunas tardes yo me alegro por eso también yo intento no molestar cuando hablo precisamente por ese tipo de cosas porque sé que hay bastante gente que me ve desde Latinoamérica que a estas horas todavía está currando y yo a ver puedo hacer de podcast en ese sentido pero tampoco quiero distraer o sea no quiero no quiero que tengáis que estar parando lo que estáis haciendo o que digáis ay por dios no me entero de nada porque como he dejado de prestar atención en dos minutos yo quiero algo que puedas tener de fondo corriendo y enterarte cuando te tengas que enterar vale entonces en ese sentido pues oye mira y no me alegro a ver esto me parece jugoso vale el hecho de decir sácate un canvas ponlo en canvas y luego píntale cosas o sea no sé set fill style polimorfismo a ver esto puede ser lo único jugoso vale pero no sé por qué se ha puesto así suponte que el alfabeto tiene las letras lr y f y definimos las siguientes reglas de producción este problema yo lo he resuelto en el adven of code o sea lsl rsr fs flr flf este problema lo he resuelto en el adven of code del año pasado era este de los peces me quiere sonar no sé o sea conclusión no usemos pure script no a ver si a alguien le mola la programación funcional mucho pero mucho vale o sea al final para que te guste Haskell voy a hacer voy a hacer la editorial ya y con eso cerramos entonces voy a cambiar a la cámara grande porque ya está faltó el windy pero posible pero pasable a ver voy a hacer ya la editorial porque tampoco hay mucho más que decir si te gusta mucho la programación funcional le puedes sacar partido pero mucho quiero decir mucho o sea no es que a mí me gusta las lambda functions y me gusta escribir me voy a dormir hacer bien me gustan las funciones lambda y me gustan este tipo de cosas y tal pues vale pero lo puedes aprovechar si lo si lo vas a utilizar bien vale mira retomo el ejemplo del adven of code hay ejercicios del adven of code que los puedes pintar luego yo que sé imagínate imagínate no sé si alguien se acuerda de esos ejercicios del adven of code que a lo mejor te pedían hacer como mapas o planos o máquinas virtuales o resolver laberintos y tal si tú estás resolviendo el adven of code en Haskell Purescript ahí te puede permitir dar un paso más que es no solo te voy a hacer el problema en Haskell sino que encima te voy a hacer una interfaz de usuario en Purescript para que en tu navegador puedas ver el problema gráficamente resuelto ¿por qué? pues mira porque me parece bueno para practicar pues eso me parece bien pero te tiene que gustar mucho la programación funcional pura para que te interese tanto Haskell como Purescript esa es al menos mi opinión ¿se pueden hacer cosas sofisticadas en Purescript? estoy convencido que sí y supongo que por ejemplo yo antes decía lo de que con Haskell Haskell se usa mucho hoy en día en criptominador criptomonedas y ese tipo de cosas si tú quisieras hacerte un criptominador para el navegador web por ejemplo yo creo que Purescript puede ser un buen lenguaje ¿por qué? porque si tú tienes tu base de código hecha en Haskell es fácil llevártela al navegador web pero no sé o sea tengo la sensación de que hay lenguajes más productivos para hacer aplicaciones genéricas o sea antes veíamos ofertas de empleo yo creo que puede ser interesante el decir vale me hago mi aplicación en Javascript lo que sea y luego optimizarla llevándome algunos componentes a Purescript es lo que creo que puede ser práctico pero así de buenas a primeras de repente soltarte esto a mí me ha parecido un poco espeso por eso porque sobre todo yo veo el código ahora que lo estoy echando un vistazo otra vez es lo que decía antes a mí me parece un poco arriesgado el tener no sé el que si tres meses más tarde o tres semanas más tarde tengo que regresar a este código no voy a recordar cómo estaba programado esto y eso es un problema porque si yo tengo que modificar algo para corregir un bug voy a perder tiempo intentando hacer un recap mientras que el código bueno es el código que tú regresas un mes dos meses después y lo tienes en la cabeza porque es fácil de comprender y es fácil de modificar toma agua pues ahora no me queda otra que salida por algo dadme 30 segundos os dejo con